Vamos a leer una escritura El Evangelio de San Mateo 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 Pueda Señor darte libertad Para poder revelarnos tu palabra Para poder hablarnos Señor En el nombre de Jesucristo Queremos agradecerte por todo ello Y vamos a tomar nuestro tiempo con gran Expectativa Señor Amén Gloria a Dios Vamos a Continuar entonces nuestros temas Y bueno, una bendición de poder estar con los hermanos Que Dios recompense su esfuerzo De cada uno de los hermanos Que han podido invertir su tiempo Su sacrificio para poder compartir con nosotros Este tiempo Que bendiga a nuestros hermanos de Argentina Que realmente Dios lo bendiga en gran manera Y pueda recompensarlos Y pueda recompensarlos Todo su esfuerzo para compartir este tiempo Aleluya También Semana de Chile Bueno, algunos todavía van a estar Pero Y de verdad ha sido un gran tiempo La otra hermana de Lima Que bendiga a nuestra hermana de Lima Bueno, Julio Su familia Y los hermanos de diferentes lugares Que han podido estar aquí Y han viajado Para poder compartir este tiempo Ha sido un gran tiempo Hemos buscado que Se vaya con recursos de la palabra de Dios Y creemos que no puede seguir su vida igual Porque la palabra de Dios Si tiene poder transformador Gloria al Señor Entonces Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos También De los lugares un poco lejos de acá Que han viajado De Manaví Dios lo bendiga Nuestros hermanos de Machala De Guayaquil Del Guabo De Trujillo Nuestros hermanos De Olmos Bueno, César también Dios lo bendiga Para el Señor Al Y De los diferentes lugares, ¿no? Entonces vamos a Buscar hoy A quitarnos Para poder sacar De la palabra de Dios Los recursos para nuestra fe Queremos considerar seriamente Debiéramos nosotros Tomar una decisión De aquellas escrituras Que son tan gloriosas Y la propuesta de Dios Que es tan poderosa Debemos nosotros Sincerarnos Si realmente Lo creemos o no Y si no Mantengámonos Leéndola Mirándola Considerándola Hasta que podamos Tener la fe Para creerla Y una de estas cosas Y una de estas escrituras Que debiéramos trabajar De una manera personal Hasta poder sacar Toda incredulidad De nosotros Es esta escritura Sobre esta roca Edificar mi iglesia Y las puertas del Aden No prevalecerán Contra ella Que pudiéramos Tan solamente Nada más Estar ante esta escritura Solamente Ante esta Solamente Ante sola esta Definitivamente La vida de la persona Cambiaría completamente Porque en cualquier momento Que viniera cualquier propuesta Del enemigo De debilidad Infidelidad De lo que sea Rápidamente esta escritura Sería un poder tan grande Porque Jesús dijo Que su iglesia Que la edificaría sería Tan poderosa Que ninguna puerta del infierno Prevalecería contra ella Entonces Debemos tomar Una actitud De empezar a trabajar Con la palabra de Dios Con mucha sinceridad Con mucha seriedad Y con mucha determinación Por eso mostramos ayer Que no es que Dios Lo va a hacer las cosas Usted tiene que saber Tomar Los recursos Que Dios ya lo tiene Aquí en la tierra Para traer a escena La realidad De rapto En nuestras vidas Entonces Cuando Miramos esta declaración De Jesucristo Y entendemos Que su propósito De él es incambiable Que su objetivo De él es incambiable No va a cambiar Él ha determinado Tener esta clase De iglesia Poderosa Invencible Entonces Si yo Ignoro esto Voy a dejarme Derrotar De todo otro tipo De propuesta Pero si mi fe Está correcta Entonces No voy a aceptar Ningún otro tipo De propuesta ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Declara eso Y entiendo Que Jesús No cambia Entonces A lo actuario De otra manera Dejando que ciertas cosas Ciertas debilidades Ciertos problemas O cualquier cosa Interfieran En mi vida cristiana Simplemente Si yo lo miro bien Lo entiendo bien Lo tengo bien en cuenta Yo sabría Que eso me saca Fuera de ser Su iglesia Y no queremos eso Entonces lucharía La persona Pero el problema Es que nada más Vamos a la escritura Como alguien Que nada más Por pasear Va al supermercado Cuando va Nada más Por pasear No va No lleva el dinero Solamente se dedica A mirar Uy que bonita Esta camisa Que bonita Esta zapata Mira esto Mira Y solo recorre todo Lo mira Y dice Que bonito De verdad Es muy bueno Esto quedaría bien En una sala Esto quedaría bien En un cuarto Esto quedaría bien En tal sitio Y esto bueno Pero se regresa Sin nada Y así vamos A la palabra Dios Que bonita escritura De verdad Que tremendo Pero nunca Rieva a su casa Eso No Entonces debemos Nosotros decidir No quiero ser Solamente uno Que va nada más A pasear Al supermercado De Dios No Va con la determinación De adquirir Aquello No Que Dios Se ha provisto Para nosotros Ahora Son verdades Que no cualquiera Va a acceder Porque el mundo No puede recibir Ni le conoce A Dios Pero Esos Esos Grandes Poderes Que están ahí Disponibles No podría Pagarlo ninguna De nuestras acciones Por eso es que Cuando usted está interesado Y de verdad Está interesado Aparecerá el que atiende Y le dirá Lo necesitas De verdad lo quieres Y si le ve realmente Determinado Dirá muy bien Toma la factura Toma esto Porque ya está pagado Ya está pagado Por eso dijo Venir y comprar Sin dinero Y sin precio Si Entonces Pero el problema es Que la incredulidad De nosotros Nos hace Uy esto que lindo Pero no No creo que sea para mi Solamente me contento Mirándolo nada más Pero en mi casa No teniendo nada Entonces cada vez que Quiero ver Cosas tal vez bonitas O algo Voy allá al supermercado A pasear A la super tienda Y mira las cosas bonitas Y tal vez Lo puedo probar Si se sienta Y todo por el estilo Si quiere Pero nunca lo lleva A su casa Y así es muchas veces Cuando venimos A la palabra de Dios Y una de las cosas Para no llevarnos nada Simplemente Es porque estamos Bien satisfechos Con lo que somos Y en la condición En la que estamos Y es ahí Donde la palabra de Dios Va a jugar su papel Imprescindible Porque nos va a revelar Que la condición En la que estamos Es la peor desgracia Es la odisea Es Babilonia Es guarida De todo espíritu Y un mundo A beso Y aborrecible Entonces Cuando creemos eso Esa persona Que es sincera Con ello Ustedes llegan adelante Jamás lo va a ver En la misma condición Porque Todo cambia Cuando se adquieren Grandes cosas Entonces En este caso No hay más grandes cosas Que la palabra de Dios El punto es Que vamos a tratar De trabajar Para desarraigar De nosotros ¿No? La incredulidad Con respecto A las promesas De Dios Porque es tremendo La apariencia de piedad Usted Ahora Usted vigile ¿Cuál persona es? Uy que lindo Que si me gusta mucho ¿No? ¿Qué sería Que usted va con una persona Mira Cómprate esto Porque esto es Lo mejor de todo esto Y le aconseja Y le dice Que bonito Que bonito Pero él no tiene Nada de eso Que le aconseja En su casa Él más bien Va a otro lugar Y compra otras cosas Entonces está fingiendo ¿No? Si tiene los recursos Para adquirirlo Es lo mismo Cuando nosotros Venimos a la escritura Y venimos para llevarnos Escrituras En nuestro corazón Con el entendimiento Correcto Y aplicarlo Pero si solamente Amén Gloria a Dios Aleluya A la semana siguiente Seguimos vacíos Esa es una actitud Hipócrita Con Dios Y su palabra Y tremendo Es terrible ser hipócrita Con una persona Pero más terrible Ser hipócrita Con Dios Entonces Cada verdad Que usted ve Que es la verdad Y que el mensaje Lo enfatiza Pues vaya Y trabaje con eso Si usted tomara Si usted tomara Esta sola escritura Y trabajara De ser una iglesia poderosa Empezaría a investigar Cómo Cómo ser Esa iglesia poderosa No la interpretación Nuestra Que la podemos dar Ah es poderosa Entonces Nada más voy a tratar De mostrar Que todo está bien Y tratar de Ve Otros tal vez Voy a tratar De ser sonriente Otros tal vez Voy a tratar Bueno De siempre estar saltando O gritando O bueno O cantando Podemos tomar ciertas actitudes Para tratar de mostrar Que tenemos Lo que no tenemos Pero cuando usted va A la escritura Usted sabrá Lo que realmente Es el poder de Dios Y todo aquel Que conoce la escritura Sabrá Si usted está caminando En ello Y es ahí Donde nosotros Tenemos que tomar La determinación Donde se acerca La palabra de Dios Usted mire Como que Usted quiere entrar A ese super lugar Y bueno Ahí en la puerta Hay alguien que le dice Pero vas a comprar O solo vas a hacer turismo Porque si vas a hacer turismo Tienes que ir por otra sección Porque por acá Entran los que van a comprar Para poder Llevar solo Los que van a comprar Porque aquí Se les va a entregar La factura La boleta Que ya está pagada A lo de allá Nada más como van a ver Ahí no va a haber nada Entonces la gente Cuando va nada más Por el lugar Donde solamente va a observar Va a ver Va a hacer turismo Entonces siempre va a encontrar Que difícil adquirir esto Por cuanto Está por la sección Con la actitud errada Pero cuando es La actitud correcta Siempre Cada vez que Usted es interesado A ver ¿Cuál vas a llevar? Esto me gustaría Rápido Hacemente Se acerca El que atiende Y dice Muy bien Tu nombre completo Para hacer la boleta Pero no he pagado No, no te preocupes Todo está pagado ¿No? Todo está pagado Entonces Aunque nos parezca Pues raro o algo Pero Dios pagó Por una realidad Si usted dice A ver ¿Qué quieres llevarte? Sí Quiero llevarme un juguetito Quiero llevarme ¿No? Algo pequeño Bueno Jesús no pagó Por cosas Él pagó Por cosas Muy grandes Porque esas cositas Pequeñas Usted nada malo Puede adquirir Entonces cuando Venimos a la vida cristiana Venimos Ojalá Alguito cambiara De mi vida Ah bueno Dice la iglesia Si te puede cambiar Alguito ¿No? La predicación Y bueno Alguito Pero si tú quieres Un cambio total Entonces tienes que ir A la palabra de Dios La palabra de Dios Trae un cambio Real Total Entonces Miremos un poco Miramos un poco Mirando lo que ayer Estábamos viendo En el mensaje El Mesías Porque voy a leerles aquí También en la edad De Pérgamo Cuando Dios Le dice el profeta Toma tu pluma Y escribe Dice el párrafo 59 De la edad de Pérgamo Luego vamos allá Al Mesías Párrafo 59 Dice Aquí está Lo que estoy tratando De decirles La ley de la reproducción Es que cada especie Produce según su propio género Según Génesis 1.11 Después dijo Dios Produzca la tierra Y hierba verde Y hierba que de semilla Árbol de fruto Que de fruto Según su género Que su semilla Estén él Sobre la tierra Y fue así Cualquiera que fuera La vida Que estaba En la simiente Vino en la planta Y luego en el fruto La misma ley Se aplica A la iglesia Hoy día La misma simiente Lo mismo que empezó Dice es la misma ley Tiene que continuar En el tiempo del fin Cualquier simiente Que empezó En la iglesia Vendrá y será igual A la simiente original Porque es la misma simiente Y en estos Últimos días La verdadera Novia iglesia La que es la verdadera La simiente de Cristo Llegará a la piedra De corona Que declaración No solo lo lea No solo Mírenlo en la vitrina Trabaje para llevarlo A su casa Que declaración Llegarás a la piedra angular Y En los últimos días La novia de la iglesia La simiente de Cristo Llegarás a la piedra De angular Y ella Será la super No cualquier iglesia La super iglesia Una super Raza A medida que se acerca A él Ahora Esto es posible Definitivamente Quitémonos de la mente Que la Biblia contiene Cosas imposibles Posibles El punto es Que estamos muy En confort Con el hombre viejo Pero cuando entramos En desesperación Y venimos a la vida cristiana Porque estamos buscando Nueva realidad Para nuestra vida Para nuestra vida Si usted lo busca La va a ella Porque una cosa Es cierta Nada Dios Le va a imponer Entonces aquí Por la predicación Vamos a tratar De motivarlo Lo que le conviene A cada uno Pero la decisión Lo tendrá usted Entonces Dice aquí Ella será la super iglesia Una super raza Bueno en lo natural No somos Super raza Pero si dice Toma la palabra Dios como al principio Dios lo llevará a ser Una super iglesia Una super raza Lo que leímos En San Mateo Y a medida Y a medida que se acerca A él Eso va a ir tomando lugar A medida que se acerca A él Entonces Cuando nosotros Nos acercamos Nada más A cualquier cosa O cualquier atributo Del cristianismo Bueno eso no produce Un cambio en nosotros Pero cuando nosotros Nos acercamos a él Simplemente Dios le dice El Espíritu Santo Le dice al profeta Toma tu plomo Y escribe A medida que una persona Se acerca a él Va a ir tomando lugar ¿Qué? Una super iglesia Una super raza Gente que ascenderá A lo máximo A la cúspide De esa pirámide A la piedra de Corona Ahora Todo aquel que lo cree Sabrá como hacerlo Todo aquel que lo cree Sabrá como hacerlo Ahora Queremos declarar Estas cosas Para que no se engañen Porque podemos decir Si yo lo creo Pero explícame Como llega ahí Si no vamos a estar Como los demás Cuando usted le dice Cuando usted le dice Alguien Y yo me encontré Con muchos Dijeron Si hay un octavo ángel Y fulano Es el octavo ángel Así le dije ¿Cuál es su mensaje? Me dice que hay un profeta Entonces ¿Cuál es su mensaje? Si los siete sellos No, no, no Eso ya me dio el séptimo ángel Me dice que hay un octavo ángel Que está más allá De su luz del séptimo ángel Pues entonces muestra Un mensaje mayor Si pero Bueno Que Dios te lo revele Que Dios te lo revele Entonces cuando nosotros Empezamos a hablar Porque está bien Vamos a hablar De lo que sabemos Hablamos Vamos a hablar De una super iglesia Es porque usted sabe Cómo llegar ahí Porque en algún momento Tengo que hacer La super iglesia La super novia Cálmate un poquito Y explícame cómo Porque yo también Quiero llegar Ahora Y para eso Usted tiene que trabajar Pues Pero nos gusta Nada más Unirnos al montón Sin saber por qué Nada más porque Vemos que los demás Lo hacen Nada más porque Vemos que los demás Dicen amén Nada más porque Vemos que los demás Eso Pero hermanos Es la persona Que es sincera Automáticamente Todo aquello Que decide emprender Tomará Trabajará Para llegar a saber Cómo Porque si no caemos En la misma Actitud De mucha predicación Tienes que nacer de nuevo Nunca le dicen Cómo nacer de nuevo Tienes que morir Pero cómo Que Dios te lo revele Y eso es más atar A la gente Tiene que tener El Espíritu Santo Sin la señal Eres nada Y yo Toda persona Quiere lo correcto Pero cómo Nosotros estamos Mostrando el cómo Que se le vaya Que no lo atesore Es otra cosa Que no trabaje Con ello Es otra cosa Porque estamos Mostrando Cómo llegar ahí Y en eso Hemos decidido Trabajar Porque Alguien Usted le dice Toma el carro Llévalo ya Si nunca le enseñó Nunca Le empezó a indicar Cómo hacerlo Por más buen deseo Que tenga la persona De hacerlo Entonces Lo que Lo que perdió El ser humano Fue el entendimiento De cómo llegar A hacer eso Entonces el profeta Dice Dios le dice Está hablando De la evidencia Del Espíritu Santo Y la persona Y luego El profeta incluye esto Que el Espíritu Santo Le dijo Toma tu pulmón Y escribe Entonces cuando Estaba escribiendo Dijo Aparecerá ese pueblo La verdadera iglesia La novia verdadera Será una súper iglesia Una súper raza Llegará la piedra de corona Pero eso será A medida que se acerca A él Entonces Si nos estamos acercando A él Realmente a Cristo Automáticamente Usted ya no puede Estar tranquilo Sin trabajar Por esa súper iglesia Por esa súper raza Por esa iglesia poderosa ¿No? Y si usted está trabajando Por ello ¿Sabe cómo? ¿Cómo le dice? ¿Sabes qué? Yo voy a Voy a Tal vez voy a Armar un techo ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé Yo solo sé Que lo voy a amar ¿Pero cómo lo vas a hacer? ¿Qué material? No sé nada de eso ¿No? Entonces lo mismo hermanos Nosotros debemos De tomar una decisión De no caminar A ciegas En incertidumbre Y como dijo Pablo No golpeo Como quien golpea Al aire Por si por ahí Había a quien le cae ¿No? Tampoco corro Como a la aventura ¿A dónde llegaré? Bueno A algún lugar seguro Dijo Tengo un blanco Bien definido Sí Entonces hermanos Una de las decisiones Que debemos tomar La primera decisión Que debemos tomar Yo no quiero ser impropiado Con la palabra de Dios Entonces cualquier cosa Que usted va a decir a mí Es porque usted ha decidido Trabajar con ello Si no lo ha decidido Sería más glorioso Y sería más poderoso Si guardara silencio ¿Sí? Esa es la decisión Que tenemos que tomar ¿Sí? Entonces Porque no hermanos Hay una cosa Que yo detesto Es la hipocresía Y usted dice No, no soy hipócrita Hermanos A cierto nivel No seguro Pero todo tiene niveles ¿No? Todo tiene niveles Y una de las cosas Que no tenemos Dejar de ser Y que no tenemos Entrar ahí Es ser hipócrita Con Dios Con sus promesas ¿No? Entonces Prestemos atención Si no a veces A veces La gente ya se acostumbró ¿No? A veces Uy estoy cansando Durmiendo Y cada vez que me despierto Amén Para que no digan Que estoy durmiendo Y ni sabe a lo que está diciendo Amén Que a veces Nosotros criticamos Nos reímos de eso Pero nosotros Sin dormir Estamos haciendo lo mismo Porque si nos preguntaran Aquello que hemos dicho Amén Muéstramelo ¿Sí? Por eso digo Amén Aquello que yo lo veo Lo creo Lo sé Y voy a trabajar con eso Entonces yo sí Digo Eso le agrada tanto a Dios Que lo honrará Lo honrará Y aquello que no es así No lo honrará ¿Sí? Entonces a eso llegamos ¿Sí? Igual con su aplauso No solamente aplauso Porque los demás lo hacen Veje ese mal hábito Vea si nace en usted Si es suyo Y si hay una razón Para hacerlo Así quiere Dios Ver a su pueblo Si hay algo Que tenemos que cuidar De ir con la corriente Tenemos que cuidar eso Si hay algo Que tenemos que cuidar De ir con la corriente Eso es el poder Que el diablo usó Para asumir la iglesia En el oscurantismo ¿Cierto? Entonces Queremos eso ¿No? Porque si Dios Se agrada ¿Qué más podemos pedir? Pero si Él No se agrada De que nos vale Toda nuestra bulla ¿Sí? Ahora Ni a mí me agrada eso Para empezar Porque se ve feo Se ve algo Nada más como robots Que hace las cosas Nada más Por hacerlo Pero es diferente Cuando alguien Lo degusta Lo saborea Y lo hace Con entendimiento Esa es diferente ¿Está bien? Así trabajemos ¿Sí? Muy bien Entonces Decía Si estamos Por el párrafo 60 No La mitad Estos En estos últimos días La verdadera novia iglesia La simiente de Cristo Llegará a la piedra angular Ella será la super iglesia Una super raza A medida que se acerca A Él Entonces ellos Ellos que están En la novia Serán tan igual a Él Que serán en su misma imagen Y eso es para ser unidos Con Él Para ser unidos con Él Tienen que llegar a ser Su imagen de Él Su misma realidad de Él Si no, no hay unión con Él Que tremenda declaración ¿No? Y esto bueno El profeta dijo Ni siquiera yo Me inspiré Ni nada Simplemente tomé la pluma Y escribí ¿Quién podría decir Que tiene escritos Directamente de otro mundo? Son escritos De un mundo Y no de cualquier mundo Del mundo de la vida Del mundo de la luz Del mundo de la verdad Temos la atención Entonces Eso es para Ser unidos a Él Entonces ellos serán uno Ellos serán La mera manifestación De la palabra del Dios Viviente Denominaciones No pueden producir esto Por ser de la simiente falsa Ellos simplemente Producirán credos Y dogmas Mezclados con la palabra Este mestizaje Produce un producto híbrido Entonces dice Que es Rápidamente 62 Párrafo 62 Al segundo hijo Jesús También se le dio También dice Una palabra simiente Hablada de Dios Le fue dada una novia Como a Adán Al primer Adán Pero antes de que Él se pudiera casar con ella Ella también había caído Eso fue Efes Entonces ella Como la esposa Del primer Adán Fue puesta a prueba Para ver si creería La palabra de Dios Y así vivir O dudar La palabra Y morir Si creía Vivía Si dudaba La palabra Moría Ella dudó la palabra Dejó la palabra Y por eso murió Bárrafo 63 Pero de un grupo Pequeño De la verdadera simiente De la palabra Dios presentará a Cristo Una novia amada Ella Es una virgen De su palabra Es una virgen Porque no conoce Ningún credo Ningún dogma Hecho por el hombre Por y a través De los miembros De la novia Por y a través De los miembros De la novia Será cumplido Todo lo prometido Por Dios Toda Por eso Toda promesa De Dios Es usted quien la tiene Que hacer funcionar Y aquí el Espíritu Santo También dice lo mismo Por y a través De los miembros De la novia Será cumplido Todo lo prometido Por Dios Que habría de ser Manifestado En la novia Virgen Bien Entonces Podemos ir a leer Ella El Mesías Mensaje El Mesías Gloria a Dios Mensaje El Mesías Dice así Estamos leyendo El párrafo 39 Dice así Ahora usted puede romper El vaso de agua Hablando de la gente Que usa nada más Su concentración mental Porque Posee una telepatía Un conocimiento mental La persona Y un cierto poder Que está Que usted está En capacidad De producir Porque es Un ser humano Ahora el profeta Todo ser humano Tiene este Poder Que los científicos Bueno Todos ellos lo llaman Telepatía mental Que te concentras Puedes traer A suceder cosas La gente puede romper Vasos o algo Pero si usted Toda persona hace eso Toda persona hace eso Pero inconsciente No se da cuenta No se da cuenta Pero hace eso Cuando usted se concentra En una preocupación Cuando usted se concentra En algo errado Cuando usted se concentra En un problema Usted se concentra Usted empieza a traer A escena eso Toda persona Tiene efecto Aquello en lo cual Se concentra a pensar Aquello en lo cual Pone toda su fuerza Para pensar Por eso hay que saber Administrar nuestro Pensamiento Entonces Dice aquí Usted tiene un conocimiento Mental Un poder Que usted Que tenga usted Esta capacidad De producir Eso porque es Un ser humano Un poder De esta fuerza mental Que es invisible Que es desconocido A los sentidos Pero y solo A través De estas circunstancias Si usted puede romper Un vaso de agua Con una clase Con esa clase De espíritu humano Pervertido y condenado Por cuanto fueron hechos A la imagen de Dios Que podrá hacer Cuando permita Al Dios Que los promueva Ustedes controlarlos Usted puede hacer Que toda promesa De Dios Venga a suceder Usted puede hacer Que toda promesa De Dios Venga a suceder Que tremenda declaración Si señores Toda promesa Que Dios hizo Sucederá Ahora aquí Aquí queremos Trabajar Y empezar A A En Ocuparnos En cómo Porque Cierto Queremos Que cada promesa Se cumpla Pero Cómo Va a tomar lugar Estas cosas Y usted va a darse cuenta Con razón Dijo el profeta Todo está aquí Solamente hay que entender Cuando venimos A un culto Nada más Es como Una instrucción Para científicos Que van a ir A traer A escenas Realidades Los científicos naturales Realidades Y experimentarlo En conejos En ratas En todo Conejillo de indias Pero El científico de Dios Trae el experimento En su propia vida Porque el mismo Jesucristo Trajo El logro Y lo probó El mismo Probó Que funciona ¿No? Probó Que puede ir a la tumba Y levantarse Probó Que puede Ser insultado Ser deshonrado Y todo Vencer en todo Entonces Pero aquí Toda promesa Que Dios hizo Sucederá Aquí tenemos que Entender cómo Va a tomar lugar Entonces Dice Tenemos algo ¿Ve? Cada persona Que nace Cada persona Que nace Dice Dios subió A lo alto Y dio dones A los hombres Leemos esa escritura Porque es importante Que Entendamos esto Salmos 68 El libro de los salmos En el capítulo El capítulo 68 El versículo 18 Dice esto Subiste a lo alto Es hablando de Jesús Cautivaste la cautividad Todo lo derrotó Tomaste ¿Qué? Dones Para los hombres Y también Para los rebeldes ¿No? No voy a pensar Que nada más El que está en la iglesia Tiene dones No, no Así de claro Donde para los hombres Que se portan bien Pero aún para los que son Rebeldes 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 También Si Todas aquellas cosas Aquellos atributos Aquellas cualidades Que la persona posee Simplemente Es porque Jesús Abrió la llave Para que todo hombre Tenga del cielo Algo en su vida Que si lo saben usar Les va a ir bien Algunos la usan mal Pero aún así ¿Ve? Les va bien para Las cosas que ellos Están buscando Pero esos dones En realidad Dice era Para que habite Entre ellos Dios Todos los dones Son para Por medio De los cuales Dice Sin esos dones ¿Por qué Dios Dio dones? Nada más para que La pasen bien Y todo por el estilo Porque es importante Que cada persona Tenga un don Porque es ese don El medio Por el cual Dios va a poder Habitar entre ellos ¿Si? Entonces dice Dios dio dones A uno de los rebeldes ¿Para qué? Para que habite entre ellos Jehová Dios Luego dice el verso 19 Bendito El Señor Cada día Nos colma De beneficios ¿No? Cada día Él Teniendo control Que la persona No esté escaso De bendiciones celestiales Aún en su condición Rebelde Y es aquí Donde tenemos que entender Estas cosas ¿Por qué? Porque usted no puede Hacer trabajar O unir Especias diferentes Escúchate cosas Usted no puede No puede trabajar ¿No? Y de tal manera ¿No? Que Que león Deje su manada Y luego empiece Nada más A vivir De ahí en adelante Con los sajinos ¿No? Y se acerca Por los sajinos Porque tiene un propósito Y se acerca Por la manada De ovejas Porque tiene un propósito Pero no es que Nada más Ahora Es su deseo Vivir en ese mundo Especies ¿No? Seres de la misma especie Siempre buscan A juntarse En este caso Dice Dios Una vez que Jesús Pagó el precio Una vez que Jesús Derrotó Todas las fuerzas Del enemigo De ahí en adelante Él Dice Tiene un plan Para que Él pueda moverse Entre su pueblo Pero para ello Abrió el cielo Para que la persona Empiece a recibir dones Y en cada edad Fue eso Sobre todo En la última edad Por eso usted ve La gente con grandes dones Como ha hecho grandes logros Dones Que empezaron a darte cuenta Que pudieran usarlo En matemática En todas esas cosas Y han traído logros Por ello Pero aquí es donde Vamos a Nosotros nuestro interés Es lograr Ese desafío Que Jesús dice Era una iglesia gloriosa Una iglesia poderosa Con todos los Con toda promesa de Dios En manifestación ¿No? Primero tenemos que conocer Cuáles son esas promesas Para manifestarlo Pero vamos a Vamos a mostrar Cómo usted debe ir a ello Y cómo va a funcionar Estas cosas Estábamos Al final del párrafo 39 ¿No? Decía Toda promesa de Dios Sucederá Toda promesa que Dios hizo Sucederá Correcto Ahora dice El don de Dios Es su palabra Muy bien Así como el hombre Ya tiene un don Pero Dios suelta Un don Para poder unirse Con el don Que Dios dio A la persona ¿No? Entonces Pero Dios suelta Un don del cielo Y el don de Dios El don de Dios No un don Pero el don De Dios Es la palabra De Dios ¿Si? Ahora Son cosas que usted Tiene que marcar bien Y saber que es Cada cosa que es Porque cuando usted Toma la palabra de Dios Y no entiende Lo que es Ni para qué es Ni cómo usarlo Entonces por eso Es que no pasa nada Con nuestra vida Pero el don de Dios Es su palabra Dios prometió Hizo y envió Un don Ese es un don Un don Es para cada persona Cada persona Tiene un don Un don diseñado A poder Unirse con el don Cada persona Dice tiene Observe Cada persona Dice tiene un don Para ello ¿No? El don de Dios Es su palabra Ahora dice Dios prometió Hizo y envió Un don Usted toma El don Y luego Con su palabra Ahí lo tiene Su conductor Ahora La forma En la que las cosas Funcionan Es que nosotros Tomemos ¿No? ¿Ve? Ese don Que está en nosotros Porque ese don Activa en usted Todo su entendimiento Para llevar a cabo Sus propósitos Cuando Beethoven Tenía un tremendo don Pero no quería Trabajar con ellos Su papá Lo encerró Le puso llave Y empezó a desplegar Su tremendo don ¿No? Cuando empezó a trabajar Con ellos A tal punto que No importa Sordo Pero Hizo cosas Fuera de serie Porque trabajaron Con ese don Que tenían Entonces lo único Que pasa con la persona Que no tiene éxito Porque las cosas Que él sabe Que él sabe hacer No trabaja intensamente Para hacerlo Súper bien A Beethoven Se le presionó De tal manera Que lo que sabía Lo hizo súper bien Porque cada don Que Dios dio Es para explotarlo Mientras usted Más explote ese don Más gana usted Cuando Einstein No tenía éxito Porque la presión En la universidad En el colegio No fue tan fuerte Entonces él salió Como un alumno Cualquiera A cualquiera De los profesores O los alumnos Le hubiesen preguntado De esta promoción ¿Cuál piensas? ¿Qué persona piensas Que sobresaldría Más que todas? El menos indicado El menos que hubiesen Dado opción Era Einstein Jamás Pudieran haber imaginado Que ese alumno Iba a trascender Tanto a nivel mundial ¿No? A tal punto Porque cuando salen De universidades Las empresas Siempre están buscando Los mejores alumnos Los más entendidos Para rápido contratarlo Este era No tan bueno Que ni siquiera Haya trabajo De aquello que estudió Entonces su papá Tuvo que mover Sus influencias Y llamar a un amigo Y dijo Si pudieras conseguir Trabajo para mi hijo Bueno Dijo Si tengo No hay Dijo No hay De pronto Dijo Si hay uno Porque Era un trabajo Que nadie Lo quería hacer Era un trabajo Donde todos No quería nadie Hacerlo Ese trabajo Entonces dijo Si, si, si Traelo No va a tu hijo Acá hay un trabajo Para él Dijeron A ver Cuanto resistirá No Y ese trabajo Consistía Que en ese tiempo No La gente empezó A ser influenciada Con un ánimo tremendo Para inventar cosas Y todo el invento De toda la nación Todos los inventores Empezaban a mandar Sus propuestas Para patentar Aquellas ideas Que ellos están teniendo De hacer Un objeto Entonces todas las patentes Pero Para esas patentes Evaluarlo Alguien Los jueces Y todos los que Iban a decidir Si esa patente Va o no va No querían tomarse El tiempo En leer Toda su teoría De los inventores Que trabajo Y no eran Miles De propuestas Entonces Queremos uno Que nos lee Y nos saque El resumen Nada más Alguien que nos lea Y nos saque Todos los puntos Sobresalientes Nosotros leemos Los puntos Sobresalientes Más fácil Y nadie Que ya hace trabajo Porque Uno Y otro Y luego sacaron Resumen Y lo contaban Tan aburrido Pero cuando Einstein llegó ahí Y aceptó el trabajo Porque al fin y al cabo No tenía otro trabajo No tenía otra propuesta Cuando aceptó el trabajo Empezó a leer El ingenio La sabiduría El deseo De descubrir De uno Uy Y uno empezó A tomar Su nota Su propia nota Cuando leó La sabiduría De otro Y de otro Y de otro Se metió Tanto en ese mundo Que ahí Donde se Activó Lo que hoy Se le conoce Su super sabiduría Su genio De Albrecht ¿Por qué? Porque estuvo En tanto compañerismo Con otro tipo De mentes Mentes que eran Sobresalientes Mentes que estaban Buscando cambiar El curso De su alrededor De su mundo ¿No? Entonces Por compañerismo Donde suceden Las cosas Entonces Por compañerismo Humano Sucederán Si es bueno Sucederán Buenas cosas Humanas Si es malo Malas cosas Todo es por compañerismo Por influencia Así están Así están Las cosas hechas Entonces Dios dice Mostrando Cómo la persona Va a llegar A ser poderoso Cuanto más Dice Si Dios Tomara control De una persona Cuanto más poder ¿No? Que una persona Que nada más Siendo creación Sin Dios Puede hacer tantas cosas Puede tomar objetos Puede caminar Por el Por el fuego Podían colgarlo Con anzuelos Lo conectaban A todo el cuerpo Y lo colgaban Si otra vez Saban espadas Clavos Pero también Todo eso Cómo podían Controlar tanto Su cuerpo Y sin Dios Entonces empezó A decir Pero si Pero si ellos Lo hacen sin Dios Cuanto más puede hacer Un cristiano con Dios Y él entró A empezar a investigar Estas cosas Y luego empezó A mostrar Cada persona Tiene un don Y ese don Solamente Se activa Mientras usted Empieza a entrar En una influencia En un compañerismo Y en una presión Que lo anime A rendir más De lo que está haciendo Por eso Cuando usted hace algo Siempre esté Buscando Mirar A aquellos Que lo hacen mejor Pero a veces Nada más miramos Le dice Haz esto Si como fulano Entonces rápido Uno mira Al que hace peor Y a donde usted Está mirando Ahí terminará Ahí terminará Porque esa es La tendencia Terminamos donde Estamos mirando Jesús dijo Para que puedas Ir allá Que tu tesoro Este allá Porque donde Está tu tesoro Ahí estará tu mirada Ahí estará tu corazón Entonces Aquellas cosas Que llegan a ser tesoros O importantes Para nosotros Atraen nuestra mirada Y aquello que atrae Nuestra mirada Es donde terminaremos Si atrae nuestra mirada El mundo de modas El mundo de cosas cerradas Que nos edifican Terminaremos ahí Pero si logramos entender Cómo funciona Y tantas cosas Que están en usted Que usted ni siquiera sabe Ve el nivel De hacer las cosas En esta tierra En su trabajo Como cristiano Como músico cantante Como predicador Como padre Como madre Dios dio dones A los hombres Aún para los rebeldes A ver nosotros Nos falta tanta capacidad Como padres Como familia Pero uno empieza A admirar Como estos hombres Como los Rockefeller Como los Rothschild Ellos empezaron A entender Y sabían Ya nos vamos a morir Nosotros Y toda esta riqueza Va a quedar Para nuestros hijos Pero ellos sabían Que aquella persona Que recibe Grandes cosas Sin trabajar por ello Imposible Que no se arruine Porque ese es un patrón De la Biblia Cuando Adán recibió Todo un reino Sin trabajar por él Se lo arruinó Entonces ellos Entienden eso ¿Por qué la persona Se arruina? Cuando tiene todo fácil No trabaja por ello Cuando se le acostumbra Todo fácil Porque esta generación De esta juventud Del mundo Está arruinada Porque se le trabaja El pavá trabaja Y a veces van Hasta el extranjero A trabajar Y mandarle dinero Para que te dijo Tenga todo fácil Simplemente Para arruinar su vida Y por qué Y por qué esos imperios mundiales No se arruinaron Porque estos padres Rápidamente entendieron ¿No? Y hay que enseñarles A valorar las cosas Que tienen Entonces ellos Ellos fueron Ellos los padres Les pusieron En los mejores colegios Más caros Donde nada más Los millonarios iban Ah sí Entonces fueron contentos Entonces los demás hijos Llegaban Con su propina Pues Cien dólares Doscientos dólares ¿No? Y estos Roquefele Le decían Muy bien Toma un dólar A la semana Este dólar Es tu propina Para la semana Pero por qué Que nosotros tenemos Muy bien A la semana Los reunían Sus hijos Dían Vengan aquí Muéstrenme el ahorro Que han hecho De sus dólares De la propina Que tenían ¿Ahorro? Todavía de eso Ahorro ¿Ah? Dijo Ah no han hecho ahorro Pues entonces La siguiente semana No hay propina ¿Sí? Entonces ahora sí Tenga Ahora muéstrenme Lo que han ahorrado Cinco centavos ¿Tú cuándo ahorraste? Ahorré diez Muy bien Ahora tú te vas a ganar Cincuenta centavos Más de propina ¿Tú has ahorrado menos? Menos entonces de propina Y no es que bromeaba Hasta que Aprendieron A controlar Sus impulsos De gastar Y malgastar Y darse todos los gustos Lo empezaron Lo empezaron a controlar Y así los padres Lo entrenaron ¿Sí? Muy bien Le dijo Ahora van a trabajar En la empresa Entonces se anunció El papá Anunció Venís hijos A partir de esta semana Van a venir a trabajar En la empresa Todos se asustaron El gerente ahora Me quitan el puesto Y todos los puestos principales De ahora Nos van a quitar Entonces dijo Pero también quiero anunciar Que todos los que Han trabajado En servicios higiénicos En la limpieza Van a ascender De puesto ellos Uy Ahora estaban asustados Y con la expectativa Los hijos Ahora que puesto Irán a tomar Donde trae sus oficinas ¿No? Cuando llegaron los hijos Muy bien Dijo Entréguenles Todos los accesorios De limpieza De servicios higiénicos Ahí tienen que empezar Todo el mundo estaba Los hijos Estaban bromeando Una semana Dos semanas Y nunca iban a ascender De ahí Mientras no hagan Perfecto su trabajo De limpieza Y cuando hicieron eso Ascendieron un poquito Ascendieron Llegaron al puesto máximo Pero trabajando por ello Entonces esas empresas Murieron los padres Murieron esos hijos Y entendieron la clave Ahora esas empresas Siguen siendo empresas mundiales Multimillonarias ¿Por qué no quebran? Porque entendieron Cómo funciona la persona Entendieron Simple exactitudes Que al principio Papá malo No me das propina ¿Cómo yo soy este hijo? ¿Cómo me vas a hacer Limpiar baños? Que eso limpien los empleados Así Uno nunca Va a tener éxito Así es Dios Si queremos nosotros Llegar a esa iglesia Poderosa Quitémonos Quitémonos el pensamiento Que va a ser una varita Mágica Que así de simple Vamos a llegar a ella Dios el padre De padres Él Nos mostrará el camino De llegar a eso Entonces pues Todo ellos miraron La empresa Uy Hermano Fue tan tremendo Que los trabajadores Se pusieron a trabajar De lo mejor Porque dijeron Ni a los hijos Les regala nada ¿Quién nos va a regalar A nosotros un puesto? Y todo el mundo Se puso Esa empresa Se puso Pero muy bien A trabajar Entonces es lo mismo Que hizo Dios Dios mostró Lo que funciona Y lo que no funciona Le entregó a Adán Todo Lo arruinó De ahí en adelante Dijo Pues sé Vas a ser un gran profeta Contento Oh me están creando En Egipto Es que yo soy el profeta Mis hermanos sufren Allá palizas Yo no Es que soy el profeta Pues soy lo consentido Del Señor Así estaba Así creció Bueno dijo Ya estoy fuerte Tengo todo Ahora voy a libertar Los pobrecitos Los clavos Cuando se fue allá Fracasó Rechazado Ahora huyó Al desierto El compañerismo Dice con escorpiones Con serpientes Con dos A sobrevivir allá Que tremendo Porque toda la vida A ver Agua Y esto Y Todos corrían A Moisés Ahora Ni las lagartijas No iban a correr Para ayudarlo En nada En el desierto Fue un cambio Brusco Completamente A veces uno No mira el cuadro Completo Fue un cambio Bien brusco De 40 años Hasta que se adapte A que Si tú quieres algo Pelea por eso Lucha por eso No Luego recibió una esposa Que de verdad Fue una Una escuela Impresionante Para Moisés No Sefora esto Que sefora ni nada Le dijo anda tú Trae eso No Y cuando sefora No me levanta la voz a mí Las sartenes volaban Dice por el aire Y era doloroso Porque estaba acostumbrado A si levantaba la mano O algo Si general Moisés Todos llegaban Pues No Entonces Moisés Tuvo que perder Si quieres ser poderoso Hay que llegar Desde abajo Moisés Tuvo Que bajar Que bajar Muy abajo Y luego empezó a ascender Por eso que cuando fue poderoso Ya no estaba Yo Todo arrogante Soberbio Ya no Ya Ahí no hay opción A la soberbia Por eso Pablo dice Dios no nos llamó No siendo Casi nada Pero para llevarnos Tan alto Para que no haya soberbia En nosotros Para que sepamos Que no fue nuestra fuerza Fuimos llevados por instrucción Por un real padre Entonces cuando Dios Cuando Dios llamó A José José te voy a dar Un gran reino Oh si gracias Señor No Y Tobía le decía A los hermanos Dios me ha dicho Que yo reinaré Dios me ha dicho Que todos ustedes Van a inclinarse a mí ¿Y cómo vas a hacer? ¿No? ¿A quién? El padre Jacob ¿A quién lo ama más? Todos los días Lucía bien Blanchaba bien Su vestimenta De siete colores Y salía Y se paseaba Por el medio De todos los hermanos Para mostrar Quién es el preferido El preferido Del padre Jacob El preferido De Dios Ay que bien la paso ¿No? Que bien Una vez que José Abrazó la promesa Y se lo creyó Muy bien dijo Ahora si empecemos El camino hacia allá Empecemos el camino Hacia la promesa Primero Primero hay que despojarte Tu vestidito Que tanto te gusta ¿Si? Despojaron La vestimenta Hermano Fue un despojamiento Pero A lo sumo Le costó lágrimas Le costó todo Pero una cosa Entendía Dios no miente Y llegó A donde Dios Lo ha dicho Pero mire el camino Pablo llegó Pero mire el camino Moisés Y salía Salía Entonces cuando llegó Estaba curado De toda soberbia Cuando la soberbia Se activa La arrogancia Y todas esas cosas Porque las cosas Vienen fáciles Pero cuando usted Lucha por ello Usted aprende ¿Si? A honrar A respetar a Dios A respetar Al pueblo de Dios Entonces Cuando vemos aquí El profeta dice ¿Cómo va a tomar lugar Estas cosas? Vemos esa regla Demostrándole De una manera general Que todos los logros Las grandes promesas De Dios Que van a suceder Dice usted La tiene que hacer Suceder para usted José la hizo suceder Para él José la hizo suceder Para él Y cada uno Pero tuvieron que ¿Cómo los hicieron suceder? Caminando por el camino Hacia ese reino ¿Si? Caminando por el camino Hacia ese reino Vamos a Vamos a Leer un poco Salmo Donde Habla de José Salmo 105 Para mirar El camino Hacia eso Por eso Cuando estamos Hablando Y decididos A llegar A esa iglesia Gloriosa Poderosa Sin igual Simplemente Lo primero Que tenemos Que examinar El camino Hacia eso ¿Ya? Para que Para que después No estemos Como los dos millones Pero, pero, pero Si pensábamos Que todo era gratis Y ahora Que hay que pelear Que hay canadeos ¿No? ¿No? Dice El Salmo 105 Vamos a leer desde el versículo 16 ¿No? El tiempo que hubo hambre Dice sobre la tierra Quebrató todo sustento de pan Pero dice el verso 17 Envió un varón delante de ellos Delante del pueblo de Israel A José Que fue vendido por siervo José fue vendido por siervo Afrigieron sus pies con grillos En cárcel fue puesta Su persona Escuche Hasta la hora Que se cumplió su palabra Para él Él hizo Que su palabra se cumplió Pero hasta la hora Que se cumplió su palabra El dicho de Jehová Le probó ¿Sí? Entonces dice Hasta el punto Donde va a cumplirse Esa palabra Vamos a nosotros A mostrar En ese camino En esa jornada Hacia ese poder Nosotros tenemos que mostrar Fidelidad Lealtad Convicción Seguridad Certeza Inquebrantable Piremeza Dios mismo va a soltar el infierno Por eso Apocalipsis 9 Ha sido suelto con un propósito 200 millones de demonios Un ejército de langostas Ha sido suelto con un propósito Que se interponga en nuestro camino Que salgan a atacar Para impedir nuestro avance A ver si nosotros Aceptamos el obstáculo O aceptamos El decreto De la palabra de Dios De avanzar Aceptamos Los muros de Jericó O aceptamos El decreto de Dios De ir más allá De los muros de Jericó Así fue con José Voy a ser el rey Luego sus hermanos Lo votan A ver reina Sobre nosotros Aquí viene este soñador Lo despojaron Pero José Se aferró a esa promesa Así me despojen Así me voten Yo sé que voy a rellenar Sobre ustedes Demoró Pasó años Pero un día José estaba parado ahí Y todos de rodillas Dice la Biblia Y José se acordó De su sueño Yo su sueño realizar Pero se da cuenta Que hubo una caminata Hacia eso Y ese sueño Era la palabra de Dios Para él Y toda promesa De Dios para nosotros Va a realizarse Pero hay una caminata Hacia eso Entonces hay que prepararnos Para que nuestra actitud Sea la correcta En esa caminata Hacia la promesa ¿Está bien? Estamos mirando Por la palabra Estas cosas Entonces dice Pues él Fue probado Hasta que llegó a eso Y llegó Entonces uno nada más Mira, mira José recibió un reino Mira Esther llegó a reinar Pero no vemos La caminata Hacia eso Rú Llegó a ser la esposa Porque A veces Yo he escuchado Muchas predicaciones Que se la hace tan fácil Y que uno entiende así La gente no va a poder avanzar Porque dice Usted tiene que saber Que usted es la Ruth Que llega A ser la esposa Del poderoso Pero no se le enseñará El camino hacia eso Usted es Esther Que llega a ser La esposa del rey Pero hay un camino Como llegó a eso ¿Sí? Usted es los guerreros gentiles Que fueron al reino Con David Pero hay un camino Hacia eso Usted es Raúl La esposa del gran Salmón El capitán De la hueste de Israel Pero hay un camino Hacia eso Entonces la gente Si puede caminar Cada creyente Como José Puede caminar Hacia esa promesa Si es que sabe Cómo hacerlo Cada creyente Si lo puede hacer Dios ha provisto Los recursos Para que usted Lo pueda hacer Solamente tiene que tener Interés de hacerlo De querer hacerlo Que nada le diga Que usted no puede hacerlo Usted puede caminar En ese camino Hacia la victoria Oh Jesús Va a tener un gran reino Una supernovia Pero caminó Hacia eso Pagó el precio Por ello El diablo le dijo No, no, no No pagues nada Dobla tus rodillas Si postras de medorares Todo lo tienes No, no, no Yo pagaré por eso David No, no, no No pagues nada Sacrifica a Dios Yo te lo regalo No, no puedo Ofrecer a Dios Algo que no me cueste Abraham No pagues nada Toma la cueva de Mazpela Gratis No, no, no Dime el precio Yo pagaré por ello Esa fue la actitud De aquellos creyentes Entonces es lo mismo Aquí con cada uno De los hijos de Dios Entonces aquí Es donde vamos a mirar Cómo funcionó Cómo lo hizo cada uno De ellos ¿Qué pasó? No, habrá Antes voy a dar un hijo Sí señor Salió corriendo De Babilonia Un hijo Va a ser padre de naciones Un año Dos años Diez años Quince años Y anciano Ya no podía Y la ancianita ¿No? Y pasó todo obstáculo Al principio Todo infiel Desobediente Y así Dios Me va a dar el hijo No Hasta que llegó A Génesis 17 Yo le digo Muy bien Ahora sí Anda delante de mí Sea perfecto Está bien señor Nada de errores De aquí en adelante Sí señor Entonces la circuncisión Entonces compañerismo Con Dios Entonces Rejuveneció sus cuerpos Entonces vino el hijo Todo aquellos Personajes en la Biblia Recibieron la promesa Pero caminaron Hacia eso Hubo una caminata Hacia esa promesa Está bien Entonces aquí Viene el profeta A mostrarnos Volvemos al párrafo 39 Del Mesías Estábamos en la parte Final Toda promesa de Dios Que Dios hizo Sucederá Sucedió para José Sucedió para cada uno De ellos Dice Toda promesa Que Dios hizo Sucederá correcto El don de Dios Es su palabra Dios hizo Dios dice Hizo y envió un don Usted toma el don Luego Con su palabra Ahí tiene su conductor Un don de Dios Dios le da Si Dios le da El don del Espíritu Santo Bien La palabra de Dios Es un conductor Para usar ese poder Ahora Aquí es el punto La palabra de Dios Es el conductor Para usar Para usar Ese poder Cualquier cosa Que el Espíritu Santo Le haya prometido Eso es lo que usted Puede hacer Entonces Esa habilidad Esa habilidad Que usted tiene ¿No? Que a veces lo usamos Y nada más trabajamos A veces la habilidad Nada más lo usamos Algunos lo usan Podemos usar Erradamente ¿No? Como decía un hermano Le digo hermano Pero Tranquilo Porque ¿Quieres hacer una reunión? ¿Quieres para ir? Y que vengan todos Espera, espera hermano Le digo A veces no hables eso Porque aquí la gente Pues se mueve rápido Y Y tú estás solo allá ¿Cómo vas a hablar Esas cosas? ¿No? No es fácil eso ¿Y cómo vas a atender Tú solo? Entonces este hermano Me dice Hermano Usted tal vez no sabe Pero en estos pueblos Que yo vivo aquí Dice yo antes Yo era el que hacía La fiesta de los pueblos ¿Y usted me quiere decir Que no puedo hacer Una fiesta para Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? La persona empieza a llegar A ser poderosa Cuando descubre ¿No? ¿Dónde? 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 Por eso cuando dice La Biblia Voy a leerlo Apocalipsis 18 Apocalipsis 18 Dice el versículo 4 Oí otra voz del cielo Que decía salir de ella Pueblo mío Para que no se despartice De sus pecados Ni recibáis de sus plagas La voz viene del cielo Para sacarnos de Babilonia Porque sus pecados De Babilonia Se han llegado hasta el cielo Y Dios ha acordado De sus maldades Ahora escucha esto Dadle a ella Como Dios ha dado Pagadle El doble Según sus obras O sea mire la regla Porque Dios sabe Cómo funciona la persona ¿No? La regla es ¿Cómo? ¿Qué usó para pervertirte? Usa lo mismo Para golpear Babilonia Entonces dice De la misma manera De la misma manera Que hizo sus obras en ti Dadle el doble En el mismo cáliz En que ella preparó bebida Preparadle el doble ¿Por qué? Otra escritura ¿Por qué? Romanos capítulo 6 Esta es una regla Esta es una clave Que Vamos a mirar Por la palabra de Dios Cómo Caminar En la vida cristiana Y que el poder de Dios Y toda la promesa de Dios Va a activarse Romanos capítulo 6 Versículo 19 Hablo como humano Para que entiendan Hablo como humano Por vuestra humana Debilidad ¿No? Porque como humano Rápidamente uno Se siente débil Para las cosas de Dios Como que no lo puede hacer Y negativo Entonces dice Vamos a hablar como humano Para que usted entienda Que nada es difícil Que así como para iniquidad Presentasteis vuestros miembros Para servir a la inmundicia Y a la iniquidad Dice así como cuando No tenías a Cristo ¿Cómo servía? Dice acuérdate ¿Cómo eras allá? Antes que seas cristiano ¿Cómo eras allá? ¿Cómo era allá tu lenguaje En una fiesta? Por ejemplo ¿Cómo era tu ánimo? ¿Cómo era tu actitud? ¿Cómo eras tú allá? En la escuela En el colegio Entonces Pablo dice Porque la gente piensa Que por sus cosas humanas Se considera que no puede operar La vida cristiana Pero Pablo dice De la misma manera Así como para iniquidad Presentasteis vuestros miembros Para servir a la iniquidad Y a la inmundicia ¿No? Así ahora Así ahora Para santificación Presentad a vuestros miembros Para servir a la justicia El secreto es Que usted Tiene que tener La misma actitud Que tenía para lo errado La misma persona que era Para lo errado Venga y sea la misma persona En lo correcto La diferencia es Donde se enfocaba Su gusto, su alegría Ahora donde se enfoca Su ánimo, su gusto, su alegría Cuando usted dice Por eso, por eso Porque este hermano pudo Y lo pudo de tal manera Hacer una reunión Tan impresionante Que hasta la gente Del mundo decía Ey como no hay agua Ahí siempre Ellos rápidamente Se tomaban la molestia De recoger agua Y cuando Decían Vengan, vengan Acá yo recogí agua Vengan, vengan Les falta hospedaje Vengan yo tengo un cuartito Para que se supone O sea hasta la gente del mundo Se movió Con ese estado de ánimo ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque esta persona Simplemente Tal vez sin inspiración Sin entendimiento De la palabra Pero decidió operar Con la misma actitud Que operaba allá Y aquí dice la Biblia Si usted dice Por vuestra humana debilidad O porque mira La vida cristiana Y rápido Te dice Soy débil Yo no puedo Bueno vamos a hablarlo Dice humanamente Para que entienda El secreto está En que nosotros No actuemos Como no somos Porque alguien dice Como un hermano ¿No? Dice que iba allá Cuando la fiesta Un poquito tranquila ¿Qué pasa aquí? ¿Que no hay música acá? ¿Qué pasa? Que acá no hay cerveza ¿Qué pasa? Ya Vaya a traer Diez cajas Uy yo no tengo dinero Toma mi reloj Mis documentos La tarjeta de mi carro Pero esta fiesta Tiene que ser fiesta No Pero uno viene a Cristo No Tranquilito Él camina de otra manera Con otra actitud Sin saber Que eso lo desarma Eso le impide a él Que fluya Y se active El poder De la palabra de Dios Entonces Pablo dice Saca la cuenta ¿Cómo eras allá? ¿No? Como decía un hermano Uy es para tal vez Ir a ver Un partido de fútbol O algo No importa si era de noche Si había que pagar Lo que sea uno No me voy a perder esto Decía uno Para luego regresaran ¿No? Llorando por la derrota Lo que sea No importa ¿No? Uno era así Ahora Y uno viene a las cosas de Dios Pero su actitud No es la misma ¿Por qué? Estamos investigando Vamos mirando Por la palabra de Dios ¿Por qué las cosas No avanzan? ¿Por qué no se activa En el cristiano El poder de Dios? Porque No entiende Cómo debe actuar ¿No? Tal vez en el colegio Oh hermano Armaba el grupo Decía expositores Y todos le votaban Tú tienes que exponer Porque ahí uno exponía Ven a la vida cristiana Yo soy vergonzoso Y a mí me da vergüenza ¿No? Sin darse cuenta Que esas actitudes Lo desarman a la persona Por eso decía Te saco de Babilonia Para lo que Babilonia Hizo contigo Solamente Que tú hagas Ahora Si allá te gozabas Te alegrabas Y ponías el ánimo El esfuerzo Y todo Para que funcione Aquí dice Si sales de Babilonia Hazlo el doble Nada más ¿No? Ahora Allá en el colegio Cuando se trataba Y venía examen O algo en la universidad Usted se amanecía estudiando Porque no quería Sacar más la nota ¿No? Usted se porceba Y quería Era un buen estudiante Simplemente aquí Se el doble ¿Por qué la gente fracasa? Porque Cuando vienen a la vida cristiana Su actitud cambia Y yo le estoy mostrando En la Biblia Estoy viendo Apocalipsis Estoy viendo el mensaje ¿No? Estoy viendo aquí Lo que Pablo dice Permítame leer ahora El libro de las estradas De la iglesia Para mostrar esto Ese es en el La visión de Patmos En el tema de la visión de Patmos ¿No? Por eso la gente dice allá Sí hermano Allá yo era alegre Pero aquí no Aquí todo cambia No No cambia nada Solamente el profeta Dice Dios no le va a cambiar Su carácter Lo va a dirigir En la línea correcta Si el ánimo estaba bien Solo que estaba En otras cosas enfocado Alegrarse estaba bien Pero estaba enfocado Erradamente Dios viene y lo enfoca En la línea correcta Y usted sigue Observe David Danzando y gozando Se llevando el arco Cuando la muerte entró Se detuvo Arregló las cosas Así supo Que era en el hombro De los levitas Vino y siguió Con la misma alegría Entonces mire aquí El profeta empieza A mostrarnos Cómo entrar En el Espíritu Santo En la visión En la visión de Padmos El párrafo 8 Permítame usar otra ilustración Supongamos que usted Necesita sanidad ¿Qué dice la palabra? Pues todo lo que hemos leído Todo lo hemos leído Inumerables veces Pero no entramos En el Espíritu Cuando lo leíamos Lo leíamos diferente Fuera de eso Entonces dice Le pedimos a Dios Que su Espíritu Nos enseñara La verdad genuina Del asunto Que nos enseñara La forma correcta De leer eso Si lo hubiéramos hecho Entonces llamaríamos A los ancianos Comenzaríamos nuestro pecado Seríamos ungidos Olaríamos por nosotros Y ahí sería el fin del asunto Sabríamos Qué hay que hacer En cada situación Entonces Puede ser que no venga De inmediato Pero En su Espíritu Ya está concluido eso Porque usted sabe Que aplicó la palabra Entonces dice No hay ningún otro Corte de apelación Dios cumplirá su palabra Necesitamos entrar En el Espíritu Entonces las cosas Se lograrán Usted no vaya a dar Primero los pasos Primero entre en el Espíritu Y luego de los pasos Y observe Lo que Dios hará Ahora mire Esta clave poderosa Toda cosa Que usted quiere ver Que suceda Primero entre en el Espíritu Y estamos mostrando Viendo por la Biblia Que Dios dio dones A cualquiera Pero ese don que tiene Ese don es aquello Que le gusta a la persona Aquello lo que él disfruta Porque el don Está conectado con su gusto El don está conectado Con su deseo Con su ánimo Si usted junta Su ánimo Con el don de Dios Que es la palabra Su gusto Con la palabra de Dios ¿No? Su alegría Con la palabra de Dios Y ya no hay nada Que evite Que sucedan las promesas Estamos mirando Ahora Entonces el profeta dice Nunca va a suceder nada Si usted primero no entra En el Espíritu Por eso es que automáticamente Las cosas no suceden Se apaga ¿Cómo lo apagó el enemigo? Cuando le hablan de Dios Dios dice Voy a ser cristiano Automáticamente viene La voz Tan silenciosa Y le dice Despídete de tu alegría Nunca más vas a disfrutar La vida Y una viene con resignación Viene decidido A ser infeliz ¿No? Pero esas voces No son la verdad Miremos la palabra de Dios Entonces el profeta dice Le vuelvo a leer El final del párrafo 8 No vaya a dar primero Los pasos No vaya a dar Primero entre en el Espíritu Luego de los pasos Y observe lo que Dios hará Ahora ¿Cómo entrar en el Espíritu? Los siguientes párrafos ¿Ha notado usted Cómo es que el mundo Entre en el Espíritu De las cosas que son del mundo? Como Pablo ¿No? Pablo le dijo Para que ustedes entiendan Cómo era allá Cómo ustedes dicen Allá se gozaban y todo Y aquí dice Así deben dar vuestros miembros Deben ponerlo Para las cosas de Dios aquí Vuestros mismos miembros Que lo pusieron allá Para disfrutar las cosas de la tierra O gozarnos allá Ahora aquí lo miro Entonces aquí dice ¿Ha notado usted Cómo el mundo Entra en el Espíritu De las cosas que son del mundo? Observe dice Asisten a sus juegos de pelota Asisten a sus eventos deportivos Y a sus bailes Entonces dice Ellos entran En el Espíritu Del asunto A donde están ¿No? Cuando uno dice Van a sus juegos de pelota A sus bailes Ellos no están sentados Allí Como flores pintadas En papel de tapiz ¿No? Entonces Entonces uno lo va Dice ahí Estampados Inmóviles Así no van a un partido De fútbol Así no van a una discoteca Entonces el profeta dice ¿Y qué tiene que ver eso? Él va a revelar La forma de que el creyente Entra en el Espíritu Santo ¿Ves? Porque nosotros Automáticamente creemos Que todo es mágico Y bueno Es una manera diferente Estamos mostrando Que todo el poder Dios no quitó El poder de sus hijos Solamente perdieron El entendimiento Cuando cada vez Que Dios se vino Y les dio El entendimiento correcto Mire cómo cambió Ni un cobarde A un súper guerrero Cuando el entendimiento Vino a David Cómo cambió Al dulce cantor Era el guerrero de Dios A Salomón Fueron hombres Que Dios Les alineó El entendimiento Y listo Entonces dice Ellos no están ahí Sentados Como flores Pintadas en un papel De tapiz O como algún palo seco Y muerto Entran en el mero sentir Por eso le dije El don que viene Con la que toda persona Nace ¿No? Él empieza a buscar Hay cosas que le empiezan A gustar A dar alegría A dar ánimo ¿No? Y ese es donde el diablo Puede pervertir su gusto Puede pervertir su alegría Porque no es original Pero dice Dios dio esos dones Para que Él Se encuentre con usted Para que Él Se encuentre con usted Para Él Habitar en medio de eso Pero esos dones Afectan su ánimo Por eso ellos entran En el mero sentir Y ellos llegan A ser parte de las cosas Llegan a vivir esas cosas Como dice el profeta Ahí están Y si ven que Si su equipo hace gol Se sacan el sombrero Dice el profeta Yo veo a uno Que coge el sombrero Y le puso Le rompió ahí La cabeza del otro Y todo el mundo Ni se ofende Todos disfrutan Y otros saltan Entonces el profeta Está mirando Y Él entiende Ah esos fanáticos No Él empieza a entender Cómo es la conducta Del ser humano Y por qué es así Porque la Biblia dice Que Dios dio dones a todos Y ese don Cuando usted opera En ese don Está operando En aquello que le gusta En aquello que le trae alegría Pero la persona Cuando viene a Cristo Pone No A su don A su alegría A su gusto Nada va a funcionar Sin eso Porque el profeta dijo Si usted entra en el espíritu No En el mundo de su ánimo De su alegría Y así entra A las cosas de Dios Dijo observe Lo que va a pasar Entonces dice aquí Ellos no están ahí Como un palo seco Sin vida Y muerto Entonces entran En el mero sentir Llegan a ser parte De las cosas Ah pero como odian Al cristiano Cuando él entra En el espíritu De la palabra de Dios Lo llamarán de fanático Y aleluya Estamos De anticipar Sabiendo de donde viene Usted sigue adelante Entra en el espíritu De la adoración Observe el párrafo 10 10 dice Nuestro espíritu Es limpio y fresco Y es genuino Es tranquilo Es serio Pero no obstante Lleno del gozo Del Señor Aquí está el punto El cristiano El cristiano Debiera estar Igual de exuberante Bueno Usted anota esa palabra Exuberante Y se va y lo busque En cualquier diccionario Para que tenga más datos El cristiano Debiera estar Igual de exuberante Y lleno de su placer Y lleno de su placer En el Señor Igual que los del mundo Cuando saborean Y se deleitan En sus placeres Por eso Pablo dijo Voy a hablarles Por vuestra debilidad Porque piensa Que no pueden vivir La vida cristiana Voy a darles la clave El secreto es esto Que uno empiece a examinar Cómo se comportaba aquí Y si yo no lo hacía Miremos cómo se comporta Uno Uno que verdaderamente Entra en el espíritu No, un aficionado Uno Oye, sí, bien El profeta dice Cuando uno Uno está en el espíritu Del deporte Del fútbol Le dicen Oye, tu equipo hizo gol Ah, qué bien Mira, hizo gol No Eso no es uno Que está en el espíritu Eso no es Eso no es Hermanos Entran tanto Que uno dice Que estaba mirando Ahí el deporte Y cuando su equipo Hizo gol Se emocionó tanto Que golpeó Y tiró a golpes El televisor de alegría El punto es que Se le acabó Y ya no pudo seguir viendo ¿No? Pero la emoción Lo llevó a eso ¿No? Entonces Dice el profeta Que El cristiano Debería estar igual De exuberante Y lleno de su placer En el Señor Igual que los del mundo Cuando se borean Y se deleitan En los placeres ¿Por qué? Dice Escucha esto Porque ambos son humanos Si el del mundo Si el cristiano Ambos son humanos Ambos tienen emociones ¿Qué más? La única diferencia Consiste En que el corazón Y las emociones Del cristiano Están enfocadas En el Señor De la gloria Y en su amor Mientras que los del mundo Están en la satisfacción De la carne La única diferencia Es donde se enfoca Su alegría del uno Porque el otro Dijo el profeta Está diez mil veces Más alegre Que el de allá Porque en la vida cristiana Dijo Hay diez mil veces Más alegría Más diversión Que lo que puede haber En el mundo El punto es Que nosotros Al no entender Cómo funcionan las cosas No Podemos operar nada Porque nos la damos Que ahora si yo soy más Antes Soy en otro nivel Pero eras así No, no, no Si no eras Lo que yo subí de nivel No, subiste Estamos actuando En el mundo hipócrita Fingiendo que somos Lo que no somos Pero si queremos Ver las cosas suceder Debemos tomar La vida cristiana De la misma manera Que nosotros Éramos allá Y si vamos A la apocalipsis El doble En el mismo cáliz O con la misma vida Pablo dijo Con los mismos miembros Que usamos allá No, nosotros muchas veces Oye hermano Vamos a la fiesta Que no vas a ir Vamos allá Aún no ir animando A esas cosas Simplemente haga lo mismo ¿No? Entonces cuando Yo así allá Y no sé que acá No voy a hacer eso Entonces cuando uno entiende ¿No? Eso me ayudó a mí Porque cuando yo Iba allá Uy hermano Llegaba antes Y estaba ahí Y trabajando Y el último que me iba Entonces uno viene al mensaje Y quiere ser diferente Espera, espera Y la conciencia Lo remuerde a uno Allá ponía más esfuerzo Allá te entregabas más Y aquí no Que es la verdad ¿No? Y uno dice No, 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 no No señor Porque Dios sí sabe Tal vez nadie lo sabe Pero Dios sí sabe Como uno era allá Y Dios dice Que mínimo Igual Pero lo normal Debe ser el doble En Apocalipsis Y si es que Usted sabe Como era allá Decida tener La palabra de Dios En la misma actitud Entonces estamos mostrando Estas cosas En la palabra de Dios Entonces Decía El mensaje del Mesías Al final decía Cualquier cosa Que el Espíritu Santo Haya prometido Eso es lo que usted Puede hacer ¿Y cómo lo puedo hacer? Estamos mostrándole Cómo las cosas Van a suceder Si usted Sabe administrar Su actitud Su estado de ánimo De la manera correcta Y para que sea correcta A muchos Dios Ya no nos permitió Vivir un tiempo allá Lo que nos motivaba Cómo éramos Y todo por decirlo Haga usted lo mismo Solo que ahora Debe ser la misma actitud Para tomar La palabra de Dios ¿Si? Observe Miremos un poquito Aquí en este mensaje El párrafo El mensaje Expectación Mensaje expectación Expectación De 7 del 2 del 61 Dice aquí Vamos a ver El párrafo 52 7 del 2 del 61 Mensaje expectación Expectación Muy bien Párrafo 52 Dios le dijo a Noé Prepare el arca Y dice el profeta aquí Pero Noé dijo Dios así lo ha dicho Porque le dijeron No, que cómo va a llover Dios así lo ha dicho Y eso lo concluye Si Dios lo dijo Él puede crear la lluvia Arriba Si Él quiere Así que Él estaba esperando Que lloviera Por lo tanto Cuando Él espera algo Cuando Dios Cuando cree que Dios Lo ha dicho Y sabe que va a suceder Entonces dice Él Está esperando que lloviera Por lo tanto Como Él está esperando Él hizo preparaciones Para la lluvia Empezó a prepararse Para lo que sabe Que iba a suceder ¿Qué va a pasar Noé? Va a llover ¿Lo crees? Lo creo ¿Qué vas a hacer? Esperarlo ¿Cómo? Preparándome para la lluvia Preparándose para aquello Que usted cree que va a pasar ¿No? O sea Dios está mostrando Cómo Cómo es Aquel que realmente cree Preparándome para eso ¿Qué va a pasar? Así que Él estaba esperando Que lloviera Por lo tanto Él hizo preparaciones Para la lluvia Cuando usted empieza a hablar Cuando usted empieza a mirar Y a creer Esta promesa De ser una iglesia poderosa ¿No? Que no puede ser derrotada Por la puerta del infierno Si usted realmente lo cree Empieza a prepararse Para ser Para esa realidad Entonces usted empieza A mirar Cómo prepararse ¿No? Para esa realidad ¿Cuándo prepararse? Cuando yo lo exalte Para no ser soberio Para no ser altivo Empieza a hacer preparaciones ¿Para qué? Cuando eso llegue Usted ya sepa Tener aquello Que le ayudará A Que le vaya bien Entonces dice Así que Él hizo preparaciones Para la lluvia Me gusta eso Dice el profeta aquí Oh ¿Qué es la clave? Hagan preparaciones Cuando usted ve la promesa Por eso le dije Estamos hablando Del estado de ánimo Y cuando usted ve una promesa Lo cree Empiece a prepararse Para que pase eso Observe Si es un predicador ¿No? Y la Biblia Muestra Cualquier hermano Cualquier creyente Cualquier joven ¿Ve? Que entienda Y empiece a descubrir Su don ¿No? Para la palabra de Dios Y si quiere hacer una obra Y él ve por la palabra de Dios La promesa para este día ¿No? Que si come el librito Pues Dios lo movería Por pueblo, tribu, lengua, naciones Entonces Si él lo cree Empezaría a prepararse Para eso Empezaría a prepararse Para eso Que cree que va a ocurrir Empezaría a ponerle Todo el ánimo Para eso Antes que llegue Él está preparándose Para eso Porque sabe Dios no miente Dice Noé dijo Dios no miente Noé Pero será así Así será ¿Quién lo ha dicho? Dios lo ha dicho ¿Tú lo crees? Yo lo creo ¿Qué vas a hacer? Lo voy a esperar ¿Y cómo lo vas a esperar? Me voy a preparar Voy a trabajar Para que eso sea Igual cada persona Mira Pablo Aquel que fue llamado A una obra gloriosa Él era nada más Un estudiante Un fariseo ¿No? Un hombre Culto y educado Cuando entendió Que Dios lo llamó Para una obra mundial Entonces Y él entendió Que iba a ir Con mucha gente Y todo Rápidamente Empezó a entender Cómo lograrlo Entonces empezó A especializarse En un oficio ¿No? De tal manera Que donde iba Ponía su local Alquilaba un local Lo que sea Y empezaba a trabajar Instalaba a toda su gente Les hizo aprender Y todo Y Pablo dijo Mi trabajo Me alcanza para mí Para mis viajes Y para todos Los que andan conmigo Y no soy carga Por la iglesia Él Realmente al creerlo Se empezó a preparar Para ello Lo siguiente Dijo Voy a ir Y me voy a encontrar Con contradictores Con sabios Si me voy Por el mundo De Grecia Están todos los filósofos Entonces voy a prepararme Para eso Empezó a leer Todos sus libros ¿No? Y cuando le dijeron Si Pablo ¿De qué estás hablando? Estoy hablando Del Dios no conocido Del que ustedes Tienen un templo ¿Qué? ¿No? Y cuando fue A Creta ¿No? Dijo el mismo Profeta de ustedes El mismo filósofo de ustedes Dice que los cretenses Malas bestias Y todo Eso dice Eso habla Y tengan cuidado De esa unción Porque esa unción Es la que se mueven ustedes Y ustedes no tienen que dejarse Poner presos De esa unción Él empezó a prepararse Que si me encuentro Con un contradictor Tengo que estar preparado Tengo que saber Lo que me va a decir Cómo me va a atacar Y cómo defender La palabra de Dios Usted empieza a prepararse Antes que suceda nada Uy ¿Estás preparando? Sí Porque quien sabe Estoy por allá Estoy por acá Y oye Tú que no has hecho nada Tú que no has terminado Primaria Le decían al profeta ¿No? Pero cuando usted cree Una promesa Empieza a prepararse Para ello Cuando usted cree Ser una madre Como debe ser Usted empieza a prepararse Para ello Preparación Preparación Para aquello Que creemos Que va a pasar El problema Es que nosotros Ni nos preparamos Queremos que ocurra Por ejemplo Le dicen Mira a ver Tú vas a ser Y ya Tú vas a ser Este No Digamos Un día Tú vas a trabajar En una empresa De construcción Vas a ser el gerente De esa empresa Si Dios le dijera eso Y usted empieza A decir Sí Yo creo eso ¿Sabes? ¿Qué va a ser De tu futuro? ¿Qué vas a hacer Dios contigo? Me va a ser el gerente De una empresa De construcción ¿Ah sí? ¿Y qué tipo de ladrillo Van a usar en su construcción? ¿Ladrillo? ¿Qué es ladrillo? ¿Qué medida? No sé Hay diferentes medidas Él no cree Por eso Aquel que dice Voy a administrar Una empresa De construcción Entonces automáticamente Empezaría a prepararse Para eso Empezaría a saber El mundo del hierro El mundo De los diseños Del material Empezaría a conocer ¿Cómo va a administrar Algo que no conoce? Cuando Dios dice Que le va a hacer De usted Un cristiano Que jamás se ha visto Entonces usted empieza A prepararse Para administrar Una vida Poderosa Una vida Éxitosa En su relación Con Dios Cuando usted Tiene una casa No es una persona Sin éxito Y tiene una casa Nada más pues No Una silla Por ahí Cualquier cosa De pronto dice Va a tener un palacio Entonces usted empieza A prepararse Para administrar Algo más grande ¿No? Usted dice Va a atender dos personas Muy bien Pero dice Oye ¿Sabes qué? Viene 50 personas Que lo atiendas tú Automáticamente sabe Que esa olla no le alcanza Que esos platos Que atienden No le alcanza Que esa mesita No le alcanza Usted empieza a prepararse ¿Por qué? ¿Por qué te preparas tanto? ¿Por qué traes tanto? Si ustedes son poquitos Es que Vienen 50 personas Para ello Uno tiene que prepararse Tiene que hacerse preguntas Cuando yo hablaba El tema de humildad Y éramos Tal vez unos 10 15 hermanos Empecé a hablar El tema de humildad No, no debe ser humilde Hay que ser soberbio Ya porque yo estoy Sobrecador, altivo, soberbio Entonces automáticamente Dije Claro Nadie nos conoce Pero ¿Qué tal? Si bien no fuera 15 Si fueran 50 ¿Cómo sería mi actitud? Uno empieza a prepararse Que si fueran 50 Mi actitud Realmente sea humilde No sea soberbia No sea altiva No sea La vanidad Y todas esas cosas ¿Qué tal si fueran 100? Uno tiene que prepararse Tiene que mirar El posible cuadro Y tiene que examinar Qué cosas deben estar En esa persona Una de las claves Y voy a mostrar En el mensaje Para que la persona Para que sucedan las cosas Y la persona Nunca fracase Por obtenerlo Porque todo aquello Que el cuerpo necesita Dios lo ha dado Tal vez quiere usted Un poco de fósforo O algo Dios lo colocó Un poco En los peces Ahí en el mar O en el río ¿No? Usted quiere Comer unos peces Dios le ha dado Pero tiene que saber Dónde está Lo que Dios le ha dado Se va Lo consigue ¿No? Quiere tal vez Comer un poco De choclos Dios también se lo ha dado Tiene que saber Quien sembró O si usted sembró Ir y allá Y traerlo Si quiere un poco De papas Todo lo que usted necesita Dios lo ha dado Pero no lo ha dado De la manera Como piensa el cristiano Dios lo ha dado Todo No hay que hacer nada Se sienta Y no hace nada Por ello ¿No? Como decía Hermano Clemente Dios ha dado todo ¿No? Pero nunca yo voy a esperar Que se salga el camarón O se salga el pez Corriendo del mar Me necesitas Aquí estoy El mismo se pone al sartén Y se va al plato Cómeme No es así Todo lo que Dios nos ha dado Hay que hacer una parte Para ello Eso Usted lo entiende En lo natural Lo mismo es Con las promesas de Dios Lo mismo Todo aquello Que Dios nos ha dado Dice Pero hagan preparaciones Para que eso suceda Entonces Dios dice Yo te he dado esto Esto Todas las promesas De la Biblia Mientras usted oye La palabra de Dios Mientras usted lee La palabra de Dios Y ve las promesas De Dios Rápidamente usted Tiene que decir ¿Y cómo hago llegar Eso a mi vida? Cuando usted va Allá Tal vez a la tienda Y ve Tal vez un refrigerador Algo Automáticamente dice ¿Y cómo lo llevo a mi casa? ¿No? Dice Sí, pero ¿Cómo lo vas a llevar? No, acá tengo una bolsita Una cartera tengo No entiende No entiende O no está viendo bien ¿No? Pero usted rápidamente Entiende Sí, bueno Tengo carros Si no tengo Voy a buscar uno ¿No? Conflédete algo Y luego empieza a mirar A su casa Donde lo va a poner Hace preparaciones Para todo lo que quiere Lo piensa bien Toma la decisión ¿No? No es así por así Las cosas Usted no se va Y porque cuando usted va afuera Le ofrecen de todo Ven, mira Toma esto, toma esto Pero no todo lo que le ofrecen Usted lleva a su casa Sino aquello que usted Ha decidido Que lo necesita en su casa Porque afuera venden de todo Hasta serpientes venden ¿No? Igres Ranas Lo que sea Todo lo que le ofrecen Lo lleva a su casa Por eso cuando nosotros Caminamos en la vida cristiana Vamos a encontrar Todo tipo de ofertas En el mundo Pero nosotros tenemos Que saber Que cosas queremos En nuestra casa Ofertas de cobardía De traición De infidelidad De vieza De mediocridad Todo tipo de ofertas Y propagandas Que hay en el mundo Pero no todo Vamos a prestar atención Tenemos que saber Como llevar a nuestra casa Las promesas de Dios Usted empieza a examinar Lo que cuesta ¿No? Entonces de acuerdo a eso Voy a comprar tal cosa Usted dice Voy a comprar un refrigerador Y se lleva el dinero Con el que compra Nada más un botón Para su blusa Unos 10 centavos Entonces usted no sabe Lo que cuesta Y no sabe lo que quiere ¿No? Oh quiero un reino Entonces la caminata Es un poco lejos Dijo José Pero llegaré Igual con David Igual con cada uno de ellos Entonces el profeta dice ¿Cuál es la clave? Aquellas promesas Que usted empieza a leer Simplemente Automáticamente Tiene que entender Y cómo me preparo Para que eso pase conmigo ¿Qué hace lo que suceda? La preparación Inconscientemente La persona lo hace Para las cosas de esta tierra Lo único que se ha bloqueado Es para las cosas de Dios Porque usted entiende Que todo puede hacer Tal vez alguien dice Oye me gusta Mira esos aviones Y al final Toma la decisión Dice quiero eso Cuando lo quiere Lo cree Lo desea ¿No? Decide tenerlo Simplemente Empieza a irse a un lugar Donde no lo van a preparar Para eso Preparaciones para eso Tal vez estudiar ¿No? Un poco para piloto Y todo para el estilo Cuando él Quiere algo Automáticamente Tiene que prepararse Para eso Entonces uno Tiene que prepararse Para todas las promesas Que la palabra de Dios Declara para este día Y tiene que saber Cómo va a tomar lugar ¿No? Ese estado de ánimo Que debe ser El mismo que era ya No Que sea diferente Mínimo igual Pero lo normal Va a ser el doble Lo siguiente Una actitud Un esfuerzo Para prepararse Para que eso ocurra Entonces Usted empieza a mostrar Mi vida no va a ser la misma Va a ser una vida Cristiana poderosa Va a ser victoriosa Entonces automáticamente Eso significa Que según la palabra de Dios Diez personas van a tomar Del manto De ese judío Y van a decir Déjame ir contigo Significa Que voy a tener Más compañerismo Y voy a poder estar Más hablando con gente ¿Y qué les voy a decir? ¿Cómo voy a presentar Este evangelio? Entonces tú Para todo eso Usted empieza a prepararse Empieza a visualizar El cuadro completo Bien Mientras ustedes oyen La palabra de Dios Hagan preparaciones Para que suceda Y esperen Bajo expectación Con una gran expectativa Eso me hace sentirme Religioso Para empezar Pensar que Dios Así lo dijo Entonces Estén esperándolo Ahora Si Dios ha prometido Un avivamiento aquí Y lo vamos a tener Pues preparémonos Para eso ¿No? Pues preparémonos Para eso Dios ha prometido Un avivamiento Y lo vamos a tener Preparémonos para eso Si Dios prometió sanar Preparémonos para eso Jesús dijo Las obras que yo hago Vosotros también las haréis Preparémonos para eso O sea que todo lo que estorba Dice Prepárense Prepárense Entonces una de las cosas Para que sucedan Las cosas Y usted nunca falle Una de las cosas Con las que debemos prepararnos Y debemos asegurarnos Que sea nuestro Y nunca soltarnos de eso Es esta Que vamos a Ven en este mensaje Humillados a vosotros mismos Mensaje Humillados a vosotros mismos Humillados a vosotros mismos Párrafo 71 La única manera De fracasar Es que no prestemos atención A administrar Nuestros estados de ánimo De la manera Que realmente somos Pero en bienvenimos Mire, mire Cómo hace el mundo Se da cuenta Que la persona En el mundo Allá afuera Hacen lo que sea Pero a la hora Que van a tener Su relación Supuestamente con Dios El mundo católico A la hora Que van a entrar A la misa Esas horas Todo es En la puntita De pies Y caminan Salen afuera Traigan cerveza Traigan esto Dos actitudes diferentes Dos actitudes diferentes ¿No? Obviamente Mi estado de ánimo En respeto En admiración ¿No? Con una actitud ¿No? De admiración a Dios Pero jamás Va a hacer Fingir lo que uno no es No Tiene que ser En sinceridad Para que las cosas Ocurran Decir entonces El mensaje Humillamos a vosotros mismos Recuerde Estamos hablando Que uno tiene que prepararse Y una de las cosas principales Una de las principales Después Son muchas cosas Que tienen que Para que una persona Entre al poder de Dios Muchas cosas Tienen que tomar lugar Dentro de él Para poder administrar Esa vida victoriosa Esa vida poderosa ¿Qué pasaría Si usted viene De un momento a otro Le entrega Unos 100 millones de dólares Si usted no tiene Ningún objetivo Ni que gastarlo Ni donde invertirlo A unos cuantos meses Va a venir alguien Y me trajo Que tiene dinero Préstamelo Préstamelo Vamos a gastar esto Se le desaparecería Por completo Porque no sabe Para qué es Ni cómo administrarlo No tiene propósitos definidos Mensaje Humillamos a vosotros mismos Párrafo 71 Ustedes saben La gente Quiere poder Qué predicador Hermano No desea eso Ellos desean Ser grandes predicadores Con gran entendimiento Quieren poder El punto es Cómo acceder a él Y cómo mantenerse En esa condición No hay preparaciones Para eso Una persona dice Deja que me den La oportunidad De manejar carro No más Deja que me den La oportunidad Y quiere la oportunidad Y cuando le entregan No se ha preparado No sabe nada Él solamente piensa Que sabe Y piensa que lo puede hacer De pronto lo choca Y todo por el estilo Un desastre Entonces dice Si son malos Ya no me prestan Ya no es que son malos Si no estás mostrando Incapacidad Cuando la oportunidad Te llega Entonces Dios Dice no es difícil Para darnos la oportunidad Pero en esa hora Mostramos incapacidad Tanta incapacidad Que a la primera Dios me hace Un poquito un predicador De ahí en adelante El gran señor El gran hombre El gran ángel El gran arcángel Que ha descendido del cielo Y ya no me digan Nada Cualquier cosita Oye Estás hablando Con el ungido Por si acaso Simplemente Se va a caer eso Porque no se preparó Para nunca Salirse De la condición correcta Igual es en la música En el canto Ya porque soy Puedo hacer lo que Me da la gana Puede ser como quiero Entonces para que uno Realmente pueda Tener éxito En la vida cristiana Que Dios requiere para uno Son estas cosas Que debe tomar lugar Dice el paráfro 71 El mensaje Ustedes saben La gente quiere poder Si lo desean No Una iglesia poderosa Si lo desea Pero hay que prepararse Para ello Y realmente Dice ellos No saben Lo que es el poder Ese es el punto Ven dice Ellos realmente No saben Lo que lo acompaña Todas las cosas Que queremos Que venga a nosotros Esa realidad Esa promesa Poderosa de Dios Pero muchas cosas Lo acompañan a eso Y eso dice No nos preparamos En saber En tener En escena Aquello que acompaña A esa condición Que Dios ha prometido Entonces Él Ven Dice Ellos no saben Lo que realmente Le acompaña Porque el camino Para arriba Es para abajo Siempre Siempre Entonces hermano Yo quiero llegar A esa iglesia Poderosa Empieza a caminar Hacia abajo En Tu actitud Si En tu actitud Mientras mis deseos Sean más Celestiales Mi actitud Tiene que ser Cada día Hacia abajo Dice aquí El camino Hacia arriba Hacia abajo Si usted Quiere poder Está disponible Cuando usted dice Ve ¿Sabes qué? Mira Aquí he traído Aquí he traído Este Una Una cartera Que es De Algunas Algunas de madera Algo ¿No? Para que Me 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 Des un poco De jugo Un poco De agua No No le van a dar Porque sabe Que es vano Dárselo Se va Se va Se va Se va A regar Todo eso Si usted Realmente quiere Un poco De agua Pues lleve Un vaso Lleve Una botella Lleve El recipiente Correcto Si nosotros Queremos una vida Cristiana De poder Si usted Quiere poder Vea Que tan humilde Usted puede Hacerse Entonces La única La única El único Obstáculo Que la persona Y que la iglesia No llegue a sus promesas Simplemente Es por la falta De humildad Porque a la persona No le interesó Saber la condición Humilde Para que el poder De Dios Descienda Entonces La única manera De quedarnos En tibieza En mediocridad Sin avanzar Es falta de humildad Por eso le dije Todo aquello Que va a lograrse Todo aquello Que Dios propone Que va a suceder Hay que prepararse Para eso Hay que prepararse Para eso Pero nosotros Estamos acostumbrados Como dijimos Al principio A solamente Hacernos Que ya lo creemos Hacernos Que ya lo tenemos Como que vamos A mirar En el supermercado Pero no llevamos Nada Solo nos gusta Ir a pasear Y ver las cosas Pero no llevamos Nada ¿No? Muchos lo hacemos Así porque no tenemos ¿Con qué? ¿No? Se va a mirar Como no tiene Nada más le gusta Mirar la cosa bonita Y tal vez algún día Quizá me pueda tener esto Pero en este caso Ya está pagado todo Si usted no lo tiene Simplemente es por incredulidad Entonces Cuando hablamos del tema En este caso Una vez más Cuando estábamos hablando Del tema De ser una iglesia poderosa La gente lo dice Amén Pero ¿Dónde está? Si le preguntaran Si le preguntaran ¿Tú quieres ser una iglesia poderosa? Sí Explícame cómo ¿Cómo? En este tema Una vez más De humildad Sí, amén Sí, amén Explícame cómo Si lo crees Si lo dices amén Porque sabes cómo ¿Se da cuenta? Explícame cómo Entonces se requiere Ser sinceros Muy sinceros Y Dios le agrada La sinceridad Muchas cosas Nosotros tenemos que presentarnos Y decir Está bien señor No sé ese tema Pero lo quiero aprender Y van a suceder las cosas Ve El punto es Que las cosas no suceden Porque no nos interesa Saber cómo suceden Porque todo No hay nada En la Biblia Que muestre Que algo le falte A Dios hacer Yo he hizo todo Lo que le toca hacer Nada más Le falta al cristiano Que se apropie De aquello Que Dios le ha dado Entonces Dios nos propone Ser esa iglesia poderosa Y uno dice Sí, amén Lo creo Automáticamente Tengo que interesarme Que se requiere para eso Entonces el profeta dice Cualquiera quiere ser Una iglesia poderosa Pero lo único Que le pasa a la persona No entiende Que lo acompaña al poder No Y muchas veces No lo entiende Porque no lo quiere entender ¿No? Entonces Cuando la persona entiende Estas cosas Lo leo de nuevo Dice Ustedes saben La gente quiere poder Pero ellos realmente No saben Lo que es poder Una vez más Debemos nosotros salirnos Porque no vamos a dar Todos los temas Por el tiempo Toda la explicación amplia Por el tiempo Pero debiera usted Ir Salir Y más exactamente Investigar Lo que realmente Es poder Porque no queremos Quedarnos diciendo amén Sin saber De lo que estamos Diciendo amén El primero Que detesta eso Es Dios ¿No? El primero que detesta Eso es Dios Entonces Queremos entrar a ese mundo Donde somos muy sinceros Pero con Dios Entonces Dice Ellos no saben Lo que realmente es poder Entonces Si yo me interesa eso Voy a empezar a saber Voy a empezar a investigar Por la palabra Dios Que realmente es poder Lo siguiente Dice Y ellos realmente No saben Lo que lo acompaña Al poder ¿No? Y yo voy a darle Una de ellas Nada más Una de las principales Vamos a tocar Porque hay más Cosas que acompañan Al poder ¿No? En los siguientes temas Podemos seguir hablando De ellos Si Dios nos permite Seguir predicando ¿No? Si tenemos la posibilidad Y Nos acompañaríamos Podemos ir avanzando En lo que nos toca A nosotros ¿No? Pero Nada le servirá Si no es usted El que toma la iniciativa De trabajar también Por ello Muy bien Entonces dice aquí Dos cosas Saber lo que es el poder Real poder Lo siguiente Que lo acompaña A eso Lo siguiente Que empieza el profeta A decir aquí Es que El camino hacia arriba Es para abajo siempre Entonces la gente dice Amén Explíqueme eso Explíqueme eso El camino hacia arriba Es hacia abajo Sí, amén Explíqueme eso ¿Qué poderoso es cuando Alguien empieza A su amén A acompañarlo Con una determinación Debo a dominar Ese tema Porque tiene que ver Con mi vida Tiene que ver Con mi realidad ¿No? Entonces dice Si usted quiere Poder Vea que tan humilde Puede hacerse Sí hermano Lo sé Muy bien Explíqueme eso Por la palabra De Dios Después por razonamiento Sí, pues uno puede ir Con sus argumentos Pero por la palabra De Dios Y es aquí Donde vamos Nada más a mostrar Unas pequeñas cosas Por el tiempo ¿No? Vea que tan humilde Puede hacerse Simplemente Apárse Ahora Aquí vamos a hablar Un poco Lo que es La humildad Ya Vamos a ayudarlo En esta parte Explícame lo que Realmente es humildad ¿No? Para algunos Dice profeta Es tener la carita Triste Humilde ¿No? Para otros Bueno Es que Hacérsela Pues uno Que Soy bien humilde Yo soy Bueno Como dicen algunos Me da orgulloso De ser tan humilde Entonces Cada uno Tiene su propio concepto Y es triste Cuando la gente Se queda con su concepto Cuando ya tenemos La realidad De ello Dice aquí Si usted quiere Poder Vea que tan humilde Puede usted hacerse ¿Se acuerdan? No dice cuan humilde Lo puede hacer Dios Por eso el mensaje Se titula Humillaos A vosotros Mismos El que quiere poder Simplemente Va a empezar A prepararse Uno de los recursos Indispensables Es este Para hacer esa iglesia Poderosa Jesús dijo Yo edificaré mi iglesia Sobre revelación Las puertas del infierno No podrán prevalecer Contra ello ¿No? Entonces nosotros Somos aquellos Que edificamos Nuestra derrota Nuestra desgracia O nuestro Éxito Nuestra vida poderosa Por la palabra de Dios Es glorioso eso Dios honrará A los que le honran Es poderoso eso Entonces Simplemente Aparte ¿Cómo tomar lugar En ese mundo de humildad? Aparte De todos Sus pensamientos mundanos ¿No? Entonces La humildad ¿Cómo está? ¿Cómo realmente Uno va a entrar Al mundo de humildad? ¿Cómo uno va Realmente entrar Al mundo de humillarse En esta guianza A ser una iglesia poderosa? Cada uno tiene Su propio concepto Estoy mostrando El camino De la palabra de Dios Entonces A lograr Ser una persona Que se aparta Del mundo De sus pensamientos Mundanos Entonces No Si uno Si uno Ve Nada más Es uno que se apoya En su propia prudencia Tiene su definición De lo que es Pensamientos mundanos Tal vez pensamientos De adulterio Pensamiento de eso Pensamiento de lo otro Y por eso es que La gente no se ha despojado Porque tiene un concepto Equivocado De lo que es Ese mundo De pensamientos mundanos Pero dice Simplemente aparte De todos Sus pensamientos mundanos Pensamientos mundanos Y humíllese usted Mismo Ante Dios Cuando uno mira Estas cosas Simplemente hermanos Con razón El juicio va a ser Tan severo Con razón El juicio va a ser Tan terrible Porque ningún cristiano En esta hora Debiera estar fallando Ningún cristiano En esta hora Debiera estar haciendo Las cosas Irreverentemente En desobediencia O en tibieza O mal hecho Porque tenemos Su mensaje Que Dios envió Para revelarnos El camino Al poder El camino A vivir Una vida Victoriosa Pero ¿Quién Nos separaría De eso? La soberbia La falta De una determinación De humillarse ¿A qué? ¿Cómo? ¿En qué consiste La humildad De la que Dios Está hablando? Consiste en lograr Separarse Uno mismo De los pensamientos Mundanos Y humillarse Uno mismo Ante Dios Debiéramos Debiéramos nosotros Preguntarnos ¿Cómo yo logro eso? ¿O cómo sé Que lo estoy logrando? ¿Cómo sé Que estoy caminando En el camino De la humillación Pero ante Dios? Cuando alguien Camina por ese camino De humillación Ante Dios Está caminando Por el camino Del poder Y está caminando Por ser esa persona El resultado De eso Es una persona Que es de gran bendición Su vida Para el resto Del pueblo De Dios En la fe ¿Sí? Es un gran testimonio Es un gran ánimo Para el resto Del pueblo De Dios Una persona Que camina En ese mundo Porque dice Usted si puede Despojarse De su pensamiento Mundano Y humillarse Usted mismo Ante Dios Y entonces Usted Cuando hace eso Usted tiene Más poder Que el hombre Que corre Todo el edificio Y hace una gran bulla ¿Sí? Queremos saber Lo que realmente es poder ¿No? Por eso le digo Hermanos Está bien Va con eso Va con eso Podemos gritar Saltar Danzar Y todo por el estilo ¿No? Animarse ¿No? Pero eso no es poder Por si acaso No vaya a pensar Que eso es poder ¿Sí? Pero lo que es poder Es lograr Humillarse Ante Dios Ahora Ese es otro punto Que nos preguntaríamos ¿Y cómo Cómo podemos Nosotros Humillarnos Ante Dios O qué significa eso ¿Lo podría mostrar usted? ¿No? Nunca lograremos Nada Si nosotros No Examinamos bien Estos puntos Por la palabra de Dios Entonces Dice Eso es más poder Que el hombre Que corre por todo el edificio Y hace una gran bulla ¿Ve? Porque usted Ha podido conquistarse A sí mismo ¿Ah? Entonces dice Una persona Que va a humillarse Es alguien Que ha logrado Trabajar Para ser un conquistador De sí mismo Una persona Que jamás Pierde el control ¿Se da cuenta? Una persona Que se ha conquistado A sí mismo Y se entrega A él A Cristo ¿Ve usted? Humillarse Ante él Eso en verdad Es poder ¿Por qué nosotros No buscamos La palabra de Dios? Porque no nos interesa La guianza de él Y nosotros Deberíamos ser sinceros Y eso debiera examinarse Deberíamos examinar Como predicador Y tiene que ser así Si no No llegaremos A ningún lado Cualquier persona Que es sincero Y es humilde ¿No? En lo que él hace Él sabrá Lo que Dios dice De lo que hace Lo sabrá mostrar A los demás Que lo que hace Lo está haciendo Bajo Bajo La guianza absoluta De la palabra de Dios Entonces cuando toma el lugar Recuerde Esa cosa La única que nos haría actuar Y hacer las cosas Sin la guianza de Dios Es porque Simplemente No nos hemos conquistado Nosotros mismos Simplemente hemos decidido Nunca alabarnos Nuestros pensamientos mundanos Y nunca humillarnos Ante la presencia de Dios ¿Cuál sería el resultado? Dice Dios No Estaría Guiando A esa persona Y la única manera De Dios guiar a una persona Es por su palabra Entonces Cuando nosotros Tomamos esa determinación De una manera decidida Nos interesaríamos nosotros A saber ¿No? Cada detalle De aquello que nosotros somos Según la palabra de Dios De aquello que caminamos De aquello que hacemos Pero lo examinaríamos Por la palabra de Dios Todo lo que hacemos Para ver Si la forma En la que lo estamos haciendo La palabra de Dios Así lo dice Una persona Que realmente es humilde ¿Cómo usted sabe? Una persona que realmente Se humilló ¿Cómo usted lo sabe? Él sabe por la palabra de Dios Lo que él está haciendo Lo que él hace Lo está haciendo Por la guianza De la palabra de Dios Entonces cuando usted lo pregunta A ver Músico ven acá ¿Si? ¿Tú estás haciendo Estás cumpliendo Tu oficio de músico ¿Cómo la palabra de Dios Lo declara? Si, si, si Muéstramelo ¿Cómo es un Según la palabra de Dios? ¿Cuál es el mundo de la música? Pero por la palabra de Dios Si él no lo sabe Es porque él nunca ha tomado La determinación De ser una persona humilde Un predicador ¿No? Y usted va y le pregunta ¿Ve? De la manera que tú Estás predicando Es ¿Me puedes mostrar En la Biblia Que esa es La sazón para este día? ¿Qué es el estilo? La forma de Dios El mensaje de Dios Para este día? ¿O lo haces porque Se te ocurre a ti Predicar de esa manera? ¿No? Porque si él hace las cosas Solo por intuición Y puede que le salga Algunas ¿No? Pero de cada 100 Que me logra Le saldrá una Por eso es que El fracaso es por falta De humildad Y la falta de humildad Nos lleva A hacer las cosas Sin consultar al que sabe Y cuando este hombre Que se le perdió La beta del oro Escavó hasta donde él pudo Hasta donde él pensó Hasta donde él decidió Y luego se fue Porque él pensaba Bueno A ver Un metro más allá A la derecha Dos metros hacia acá Un metro más Y no hay nada Ya nos vamos ya Y no Y bueno se fueron Cuando vino el experto Dijo según todos los cálculos Y cómo funciona El mundo de la minería La beta ¿Dónde estuvo aquí? Según todas las medidas Han llegado hasta acá A ver Faltaría un metro Cuando excavaron Y llegaron al metro Ahí estaba el oro ¿Por qué? La falta de humildad Para ir y buscar Si me está sucediendo Un problema No me sale a mí Voy a buscar A uno que sabe En este caso El que sabe En la vida cristiana Pues es la palabra de Dios Pero tenemos Cuando nosotros tenemos Una manía De hacer las cosas Nada más Cuando la soberbia entra Entonces ya no miramos La palabra de Dios Ya no miramos al que sabe Miramos Cómo la corriente A dónde la corriente Está yendo Empezamos a mirar A cómo los demás Lo hacen Y cuando usted habla Con los demás Dice Y cómo fulano Y cómo la iglesia de ya Y cómo el cantante de ya Y cómo el músico de ya Y cómo el predicador de ya Y cómo el padre de ya Cómo la madre de ya Cómo el fulano Falta de humildad Porque la humildad Le llevará a saber De la fuente Del que realmente sabe Entonces Una persona Que no es soberbio Él va a saber Por la palabra de Dios Que ha dicho Dios Del mundo En lo cual Él se desempeña Es fácil Hallar un soberbio Y un humilde Si No Si usted quiere hallar Un músico humilde ¿Quiere saber Que es humilde? Dejele que le muestre Por la Biblia El mundo donde Él se envuelve Como es Como se hace Y por qué se hace así Quiere a un cantante humilde Dejele que le muestre Por la palabra de Dios Si él no lo sabe Es porque él Ha decidido Dejar a Dios Fuera de su vida Igual es con un predicador ¿No? Por eso dice La gente quiere poder Pero no entiende Lo que acompaña a eso Y en el mundo de Dios No funciona Por influencias ¿No? Hoy te recomiendo A fulano Ahí dale trabajo En el mundo de Dios No hay recomendaciones En el mundo de Dios Cada persona llega Por la actitud de él Por la determinación De él Pero se requiere Entendimiento Y una cosa le digo Dios no fallará En darnos el entendimiento Pero la decisión Y las acciones Dependen de nosotros Estamos mostrándolo Aquello Que realmente Lo llevará al poder Porque todas las cosas Ya están aquí Simplemente no hemos Sabido apropiarnos Del poder de Dios ¿Por qué? Porque la falta De humildad Lo lleva a la persona A nunca estar humillado Ante Dios Lo cual es su palabra Entonces Las órdenes que Dios dice Para él no sirven Para él no valen Para él no cuentan En lo que él hace Pero dice que sí Pero no lo tiene Entonces nada más Entonces nada más ¿Qué significan sus amenes? ¿Qué significan sus aleluyas? Su gloria a Dios ¿Qué significan de repente Sus aplausos? ¿Qué significan? Que sólo es un aficionado Y que nada más Se va al supermercado De paseo No se va a hacer Las compras Se va sólo a mirar Lo que hay Pero cuando alguien Es sincero ¿Se da cuenta? Sus amenes Un simple amen Cuenta tanto para Dios Porque él Está humillándose A la guianza De la palabra de Dios Porque Dios Puede guiarlo a usted A la vida poderosa Dios puede guiarlo a usted A la vida invencible Y ha enviado su palabra Para hacerlo Entonces De aquí en adelante Usted mismo Puede Trabajar Para ello ¿No? Usted mismo puede Trabajar para ello Si no nosotros Nada más vamos a estar Dice el profeta Permítame Permítame De ahí regresamos A eso Estábamos hablando Un poco de esto En el compañerismo En el mensaje La más grande Batalla jamás peleada Para mostrar Por qué Se da cuenta La gente no opera en fe Por qué la gente no opera Y no tiene resultados No está buscando Por la palabra de Dios Las cosas Simplemente va a consultar Otro tipo De Fuentes Y esa es la táctica De Satanás Para que el orgullo Sea alimentado Simplemente No hay que considerar La palabra de Dios En lo que hacemos Pero hermano Si usted es sincero Lo que usted hace Usted sabe Lo que Dios dice De eso que usted hace Usted no es orgulloso Por eso el profeta dice Humillese a usted mismo ¿De qué consiste la humillación? En lograr despojarnos De nuestros propios pensamientos En aquello que estamos haciendo No lo hacemos Con nuestros pensamientos ya Si no Que nos hemos humillado En eso En ese mundo Ante Dios Si lo que usted hace Lo hace Bajo la guianza de Dios Porque usted la conoce Hermanos Definitivamente Hay una iglesia poderosa Dice el profeta Y aquí En ese mensaje La más grande batalla Jamás peleada Párrafo 89 Párrafo 89 Dice aquí Pues Eso es lo que está sucediendo Hoy con nuestra fe Dice el profeta Empieza a examinar Y a decir ¿Por qué la fe de la gente Está derrotada? Dice Eso es lo que está sucediendo Hoy con nuestra fe pentecostal Hemos permitido Que muchas cosas Le estorben A la fe Muchas cosas Que le estorben A la fe Que nos ha sido enseñada El Espíritu Santo Que ha estado morando En nosotros Hemos permitido Demasiadas cosas Y todo eso Dice por estar mirando ¿Qué? A otra persona Y de eso Usted tiene que cuidarse Como predicador Yo puedo mirar A muchos otros predicadores Pero yo tengo que cuidarme De que la influencia De ellos Jamás sobrepase La palabra de Dios Si hay algo de ellos Que va con la palabra de Dios Dejaré que influencie Mi vida Si no, no Así debe ser Con cada uno De los cristianos En cada área Usted viene Y empieza a mirar La actitud de muchos Pero usted examinelo Si la actitud de ellos Va con la palabra de Dios Si no va No deje que eso Influencie su vida Por más que diga Tengo 20 años De mensaje y todo Si un músico viene Y puede ver a otro Que sabe más Tal vez me deja Empezaré a mirar A aprender Pero vigilaré Si lo que él hace Y la vida Y la actitud Y todo ello Lo que él tiene Va con la palabra de Dios Si no, no lo dejaré Que influencie en mi vida Entonces el profe dice Si nosotros no cuidamos eso ¿Cuál será la consecuencia? Una gente derrotada Sin la gracia de Dios Que no pueden tener Repercusión Ni ayuda nada Para el pueblo de Dios No son vasos Puestos en servicio ¿Por qué? Porque lo que uno hace Si no lo hace Bajo la jefatura de Dios No es edificación No es edificación Solo es pérdida de tiempo Entonces dice aquí Hemos permitido Demasiadas cosas Por estar mirando Otra persona Escuche esto Y el diablo Y el diablo Siempre está queriendo Señalarle a usted Las fallas de alguien más Pero él intenta Mantenerlo a usted Alejado del verdadero Testimonio Que es genuino ¿Cuál es el verdadero Testimonio? La palabra de Dios Y todo aquel Bajo la guianza De la palabra de Dios Es el testimonio Que nosotros Debiéramos estar vigilando Pero todas las demás Cosas nosotros Las hacemos Y para justificarnos Pero fulano También lo hace ¿No? Mirando a alguien más Dice Y siempre las fallas Pero yo debiera Si alguien viene Y me dice ¿No? Oye Pero tú estás Haciéndolo bien Pero no lo estoy Haciendo como el de allá Que lo hace mejor Así debiera ser Así debiera ser Pero en vez de eso En vez de eso No, pero el otro Lo hace más peor ¿Se da cuenta Nuestra mirada? La falta de humildad Por el profe Cualquiera quiere poder Cualquiera quiere Una vida victoriosa Pero la falta De entendimiento De cómo entrar ahí Cómo funcionan Esas cosas ¿No? Entonces dice Es Satanás Buscando Enfocarlo siempre En otra persona ¿No? Entonces Él lo enfocará Hacia algún hipócrita En algún momento Que ha sido Personificando alguna cosa Y él no lo logró Porque tan solo Está personificando Por eso hermanos Nosotros nos hemos encontrado Con muchos hermanos Hermano ¿Y por qué De tal iglesia es así? Ellos nunca han venido A decir ¿Por qué La palabra dice esto? Y ustedes lo están Haciendo diferente A la palabra de Dios No Entonces ¿Por qué tal pastor Dice eso? ¿Por qué tal iglesia Dice esto? ¿Por qué tal persona Lo hace así? Falta de humildad Para ser protagonista A lo que Dios dice Orgullo Para ser protagonista A lo que otra persona dice Son dos mundos diferentes Por eso El mundo del poder Está disponible Solo falta Tener entendimiento Minucioso Para administrar Nuestro ver Nuestro entendimiento Nuestro lenguaje Por ende Nuestros actos Cuando usted Toma atención En esto ¿Quién? Si Dios honra ¿Quién puede Deshonrarlo? ¿Quién? Si Dios se exalta ¿Quién puede Oponerse a ello? Si Dios no lo hace Usted así Luche Pelé Salte Grite Haga bulla ¿De qué sirve? ¿No? Y estamos en un día Donde los días Están pasando rápido No volverán Las horas Estamos en un tiempo Donde debemos entender Que no debemos darnos Ve usted Eh No debemos estar En una actitud De malgastar Las grandes oportunidades Que tenemos una Es el tiempo ¿No? Para aprovechar Y trabajar En este camino Hacia el poder de Dios Volvemos entonces Aquí Voy a leer el mensaje La más grande Batalla jamás peleada El párrafo 122 La más grande Batalla jamás peleada El párrafo 122 Vamos a acelerar Por cuanto Estamos avanzando En el tiempo Dice aquí el párrafo 122 Observe Solamente Aceptemos La palabra En base A Dios lo ha dicho O sea Mire la clave Aceptemos la palabra A Dios en base A que Dios lo ha dicho No metamos a alguien Más en el cuadro ¿Qué más dice? Y eso Cuando uno hace eso Solamente Hace la palabra De Dios Eso fija Un paso libre Entre usted Y Dios ¿Por qué hermanos? ¿Por qué la conexión Con Dios No es correcta? Como dijo Como dijo El apóstol Judas Que muchas veces Entramos al mundo De bien y mal Bien y mal Estrellas erráticas ¿No? Y a veces Ya nos acostumbramos A eso Un día bien Otro día mal Un día bien Otro día mal Porque simplemente No estamos haciendo Las cosas Bajo la instrucción Del que sabe Y en este caso Es Dios Dice La decisión De nosotros Como cristianos En todo aquello Que emprendemos Debemos poner Y aceptar La palabra de Dios En base a que Dios Lo dijo Eso debe serlo Cada uno Cada cosa que hacemos Sea en nuestra condición No Tú quieres Yo soy madre cristiana Muy bien ¿Podrías mostrarme En la Biblia Todo el mundo De una madre cristiana Por la Biblia Y el mensaje ¿Podrías mostrarme En la Biblia Todo el mundo De un padre Cómo debería moverse El mundo De un padre cristiano ¿Podrías mostrarme En la Biblia El mundo De un hijo Cristiano El mundo De un predicador El mundo De un músico Ah hermanos Si no caminamos Por eso No hay forma De acceder al poder Porque la ignorancia De la palabra de Dios No nos va a llevar A ningún otro lado Solo la palabra de Dios Solo la guianza de Él Es que nos llevará Y nos hará acceder Al poder de Dios Por eso dice el profeta aquí Si usted Si solamente Aceptamos la palabra Y nos envase a Dios Lo ha dicho Eso fija Un paso libre Entre usted y Dios ¿Sabe qué pasa? Entonces Todo conducto Se abre Entre usted y Dios Se abre Simplemente Se abre Pero entonces Nada más Nosotros apelamos ¿Sabe qué? Uy Siento hacer esto Siento hacer lo otro No se ha despojado Del hombre viejo Siento que debo ir A la iglesia Siento que no debo ir Siento que debo hacer esto Siento que no debo hacer Y siento Y me parece Y yo siento Y creo Y todo esto ¿Cómo? ¿Cómo va a abrirse Esa conexión con Dios? Tenemos que tomar Una decisión más diligente Como les dije Una de las cosas Que uno percibe Es que No se conoce la Biblia Como debe ser Y cada uno debe correr Una carrera En desesperación Para que el mensaje Pueda tener más efecto En nosotros Entonces Observe No se olvide de estas cosas Si solamente Aceptamos la palabra de Dios En base a que Dios lo ha dicho Punto Entonces eso fija Un paso libre Libre Entre usted y Dios Libre Una conexión directa Entre usted y Dios Una conexión entre La fuente del poder Y usted Y entonces ¿Qué hace eso? Cuando esa conexión Está abierta Todo conducto Se abre entre usted y Dios Todo conducto Y ahora vamos rápidamente A mirar aquí En el mismo mensaje La más grande batalla Jamás peleada Porque miramos La promesa de Dios Toma tu pulmón Y escribe Dice la novia Ser una iglesia poderosa Como ninguna ha habido ¿No? Pero ¿Cómo va a llegar a eso? Y eso estamos mirando Por la palabra de Dios ¿No? Párrafo 86 De la batalla más grande jamás peleada Párrafo 86 Tiene que venir por la avenida Del libre albedrío moral ¿No? Todo lo que Dios va a hacer Tiene que venir por su libre albedrío Por su voluntad propia Por su deseo Porque usted lo quiere Simplemente Eso es lo primero que tiene que asegurarse Nada va a pasar en usted Que no sea usted Quien haya decidido que eso pase Lo siguiente Usted mismo Usted mismo Que se lo permite Mire Usted mismo Que se lo permite A la palabra de Dios Usted es el que le da autorización Usted es el que lo llama Usted es el que le pide Usted A la palabra de Dios Que tome el control Es usted mismo Entonces dice Usted no pasa Porque su madre Fue una buena mujer Por influencia de otro Usted no pasa Por su vecino tan bueno Usted pasa Porque Dios lo llama a usted A que usted venga Es personal Y usted le acepta A él La única base En la que usted y Dios Se pueden alinear Es en base a su palabra Y esa palabra Significa todo Esa palabra Si usted puede despejar Todo el camino Todo Toda conciencia Todos los sentidos Y permite que solamente Entre la palabra Esa palabra Se producirá exactamente Aquí Ven Ven lo que ella Con lo que ella Está cubierta Usted dice pues Entonces Que pasa Con la conciencia Los sentidos Y demás ¿Qué entonces queda El mundo de los sentidos? ¿No tienen nada que ver Con esto hermano Branjan? Seguro que sí Seguro que su hermano Y mi sentido Seguro que ellos Van a seguir funcionando Pero bajo otra Guevatura Seguro que sí Dice Seguro que sí Todo eso Va a funcionar Pero si ustedes Le dan entrada A la palabra Y Si ustedes Le dan entrada A la palabra A Dios Dice Y la cubren Y la mezclan Con su razonamiento Con su conciencia No va Ella no puede crecer Ser una palabra deforme Párrafo 91 Párrafo 91 Dice Tiene que ser aceptado En la mente La palabra de Dios Tiene que ser aceptado En la mente Luego es creído Con el corazón Después la palabra De Dios Llega a ser una realidad ¿No? Yo no me empiezo A mostrar Cómo Cómo la palabra De Dios Va a ir tomando Lugar en nosotros ¿No? Para poder liderar Las cosas que hacemos Una vez más ¿No? Le repito Vivimos en un mundo Que todo lo que hace La gente No lo hace Al máximo ¿Ve? De lo que debe hacerse Las cosas Nada más En todo El hombre aprendió Algo nada más De eso Ya sea Ya sea un profesor De matemática Ya sea un profesor De física Todo es Limitado Porque el que lo enseña El que lo comparte Los conocimientos No ha buscado Ascender a lo máximo De eso que él hace Ya sea Un constructor Todo Nada más Se aprendió A medias Y todito Esa actitud Lo llevamos a la vida cristiana Entonces No hemos investigado De rincón a rincón ¿No? De 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 principio a fin El mundo De la realidad De la vida cristiana Entonces Como cristianos También hacemos Más o menos El trabajo Y la desgracia Más grande es Que lo que hacemos No lo hagamos Como debe hacerse Y la única manera Es que nosotros Tomemos una decisión De que aquello Que vamos a hacer Aquello en lo que Nos vamos a ocupar Perfeccionémonos En eso Para que lo que hacemos Sea hecho de calidad Ya sea el barrer Ya sea limpieza Todo lo que hagamos En este caso La vida cristiana Si usted hace Las cosas que usted hace En lo natural Y lo hace Con excelencia Y con calidad Hermano Nunca puede irle mal En esta tierra La única manera De que nos va mal En esta tierra Y no hay trabajo Es porque nunca Nos hemos interesado En aprender Algo bien aprendido Entonces todas las cosas Las hacemos a medias Siempre nos van a botar El trabajo ¿Quién quiere un trabajador a medias? ¿Usted querría eso? Que vengan y le hagan todo a medias Si usted no quiere Tampoco otros no quieren Menos Dios Entonces ese es el punto Y lo único que va a tomar lugar Y lo va a hacer las cosas bien Es que la palabra de Dios Entre en nosotros Y entra por la vía De nuestra mente Trabajamos ahí Hasta que se establece En el corazón Entonces la palabra de Dios Llega a ser una realidad Todos los sentidos Entonces todos los sentidos Del alma y del cuerpo Son completamente limpiados La palabra de Dios Empieza a limpiar El mundo de su conciencia Su razonamiento Sus efectos Lo empieza a limpiar Y todo ello recién Va a obrar para bien Recién va a ser conducido Correctamente ¿No? Entonces teniendo el Espíritu Santo Luego dice el sentido de Dios Su conciencia de Dios Todo lo que es piadoso Fluye a través de usted Y ya no queda duda Por ningún lugar No hay nada que Nada que pueda levantarse Rápidamente 108 Parrafo 108 ¿Qué tiene usted entonces? Usted tiene un sistema solar Así como todo el universo Un sistema solar Un punto De lo cual fluye Todas las cosas La luz, la vida Un sistema solar Aleluya Es Dios el que ha puesto Las estrellas en orden Y ha dicho Que estén suspendidas allá Hasta que yo las llame Ellas permanecen allá Nada las va a mover Y cuando Dios logra Tener a un hombre En sus manos Que logre Que logre Dios Que ese hombre Dice Que logre Que sus sentidos Que la conciencia Y que todo Sea limpiado Hasta que tenga Todo el respaldo De Dios en el espíritu No habrá diablo En el mundo Que le pueda meter Una sola duda Allí Que glorioso ¿Por qué? Porque desde Desde la decisión Que tomamos Hacia llegar al objetivo Hay obstáculos Y la única manera De caminar Y nunca ser derrotado Es que logremos Trabajar hasta Que la administración Cambie Del mundo De nuestro sentido De nuestro parecer Hacia la palabra De Dios Entonces cuando Dios Logra eso Dice Ya no hay diablo Que pueda detener A ese hombre No había diablo Que pueda detener A José No había diablo Que pueda detener A Moisés A Gedeón A ninguno De aquellos Que Dios Trabajó Hasta que el pensamiento De Dios Era aquello Era aquello Usted no puede Usted no puede ser derrotado Cuando usted Hace Porque la palabra De Dios Dice Pero Una vez más Le recuerdo Estamos bajo Una actitud Y la de la cual Tenemos que salir Que nada más Hacemos las cosas Porque otros lo hacen No nos tomamos El tiempo De averiguar Por qué lo hacen Y si es correcto Lo que hacen ¿No? Entonces Simplemente Dejamos arrastrar Nos dejamos arrastrar De la corriente Y eso Evita A que Dios Pueda moverse En nuestras vidas Permítame Ir al párrafo 111 Vean Párrafo 111 Vean Es su mente La que abre La puerta O cierra la puerta Que tremendo Es el mundo De su pensamiento Es tan poderoso Que si usted No logra Controlarlo Con la palabra De Dios Simplemente Le cerrará La puerta Hacia el poder Hacia una vida Victoriosa ¿No? O le abrirá La puerta Hacia eso Le abre la puerta La derrota La victoria O la sierra A cualquiera De ambas ¿Se da cuenta? Todo donde está En el ser humano En todas estas escrituras Que estamos mostrando Donde está Las actitudes Que harán Que sucedan las cosas Para el ser humano En el ser humano Es lo único Que la palabra De Dios Viene para traer Instrucción Para saber Cómo administrar Nuestra vida Hacia una vida Victoriosa O dejarla En la condición Que ya está Pero usted Tiene que ir Y trabajar por ello Como le digo El tiempo pasa rápido Y tal vez Nos falta un poco De tiempo Para poder hablar Más de esto Pero Trabaje con estas cosas Y a eso Dios le añadirá Más Entonces dice La mente Es la que abre la puerta Y cierra la puerta Escucha su conciencia Escucha su memoria Escucha sus afectos Pero Solamente una persona Que está fuera De la palabra De Dios Escucha Lo que su memoria Su razonamiento Lo que le viene A él Pero cuando su mente Se cierra A estas cosas Ya no está Prestando atención A las cosas Que le vienen A usted Y le permite A Dios Al espíritu De Dios Al espíritu De su palabra Entrar Y sopla para afuera Todas las demás cosas Toda duda Desaparece Todo temor Desaparece Toda sensación De duda Desaparece Todo sentimiento Desaparece No queda nada Allí Sino la palabra De Dios De esa persona Lo único que va a salir El escrito está Es glorioso eso No queda nada De Dios Y sabe cuando eso sucede No queda nada Allí Sino la palabra De Dios Y Satanás Ya no puede batallar En contra De eso Satanás No puede Batallar En contra De eso No señor Él no puede batallar En contra De ella Que tremenda Realidad Párrafo 129 Entonces Si Satanás Puede pasar Por allí Pasar por esa Conciencia Si es Satanás Y todas estas cosas Entonces llega aquí A lo profundo Del alma Entra en la mente Si nosotros Nos dejamos Nada más Que las cosas Sin la palabra De Dios Establezcan En nuestro pensamiento Dice eso llega Al alma Pero entre en la mente Por ahí empieza Usted nunca Le prestará atención A una de ellas A nada Usted puede prestar atención Hasta que primero Lo haya dejado Entrar aquí Usted tiene que darle La entrada Entonces el profeta Empieza a hablar Como una persona Actúa Una persona Nunca va a prestar Atención A las cosas Que están afuera Que primero No hayan entrado Dentro de él Por la vía De su mente Por la vía De su pensamiento Cuando una persona Entró en la vía De su pensamiento De tal vez En algún momento En una familia De obtener un carro Cuando eso entró Dentro de él Él siempre Cada vez que ve Una tienda Donde venden carros Y siempre va a fijar Rápido su atención Ahí Pero allá Hay una tienda Que venden motos Ni la mira ¿Por qué? Porque adentro de él Está ya centrado Ese pensamiento Así es En el mundo De la vida cristiana Si logramos nosotros Saber administrar El mundo De nuestro pensamiento Nuestra atención Depende a aquello En lo que nosotros Hemos dejado moverse Dentro de nosotros Cuando dentro de nosotros Es la guianza de Dios Hacia la vida poderosa Dejamos que eso Entre pensando Por la vía del pensamiento Por la vía de la mente Hasta que se establezca Entonces recién Estará fijada Nuestra atención En esos temas Hemos trabajado Con la palabra de Dios Y la gente Está siendo jalada Pero muy lentamente Hacia ese tipo de ver Por el énfasis Que se está soltando Pero ya debiéramos Ser cada uno de nosotros Que debiéramos Estar enfocando Nuestra atención a eso Todo tema ¿No? De cositas simples Sencillas Simplemente No sería aquello Que nos atrae Nuestra atención Y nuestro interés Y aquello que nos ocupamos Depende a quien Hemos dejado entrar Si Satanás entra Y el profeta Todavía dice aquí Ve Nada Usted nunca Prestará atención A nada A ninguna de esas cosas Hasta que primero Usted lo haya dejado Entrar aquí Para ti Tiene usted que darle La entrada Luego cuando él entra Él tiene el control Nuestro interés Depende De aquello A la que nosotros Nos hemos entregado Por la vía del pensamiento Y luego ¿Qué clase? ¿Qué hace él? Él comienza a usar La conciencia Comienza a usar Todo el resto De los sentidos ¿No? Comienza a usar Toda esta salida ¿Cuáles son? Vista, gusto, tacto, olfato El mundo del cuerpo Ya empieza a operar De acuerdo a aquello Que empezó en su mente Todo aquello Que va a operar la persona Es aquello que primero Empezó a trabajar En su mundo interior Inconscientemente La gente no se da cuenta Porque no empieza a vigilarlo Si empezó a examinar Si empezó a examinarlo Va a darse cuenta Que es así Y si es así Entonces ¿Por qué no Empezaría a trabajar En el mundo De mi pensamiento Las cosas De la iglesia Poderosa de Dios De esa iglesia Gloriosa de Dios De esa iglesia Que llega a la piedra De corona Entonces Nada va a tomar lugar Si no Yo empiezo a trabajar En el mundo De mi entendimiento Primero en eso ¿Por qué? Dice Él comienza a usar Todos estos diferentes Conductos pequeños Siempre y cuando Él haya podido entrar Sobrepasando esto A que el primero Tiene que entrar en su mente Y usted tiene que haberlo aceptado Todo depende de la persona Escuche Puede ser que esto golpee Dice Pero Él no le puede tomar Hasta que usted lo acepte ¿No? Por eso mostramos Usted mismo es el que tiene Que lograrlo Usted mismo puede hacer Que las promesas se cumplan Pero las cosas erradas También nosotros mismos Tenemos que hacer Lo que se cumplan Que poderoso es ese ser humano ¿No? Solo que no hemos fijado Nuestra atención Para investigar ¿Dónde está el poder de Dios? Recuerde que el poder de Dios Está centrado En aquello Que usted Activa Para hacer las cosas Si le dicen a usted No ¿Sabes qué? Ven Le dice al niño Ven Barre esto Y si él no tiene el ánimo De hacerlo Venga una escoba por allá Otra escoba por allá Ya está Dice Todo mal hecho ¿Por qué? Porque su estado de ánimo No es hacerlo Entonces si la vida cristiana No funciona Porque nosotros No hemos vigilado Como dice Pablo Y decía Apocalipsis Que nuestro estado de ánimo Debe ser el mismo El mejor El mejor Usted retroceda la cinta Y recuerde ¿No? Los momentos más alegres De todo De todo aquello Simplemente Esa misma actitud Póngalo en la vida cristiana Póngalo para la palabra de Dios Dice Y usted verá Y usted verá las cosas suceder Vamos a parar ahí Por el tiempo Y bueno Porque a través Algunos hermanos Tienen que viajar Y bueno Con los demás Seguimos en compañerismo Pero ha sido Un gran tiempo hermanos Que Podemos estar con cada uno De nuestros hermanos A veces quisiéramos Pasarlo acá Y escucharlo a todos Tomar un día ¿No? Entero Para escuchar a cada hermano ¿No? De verdad es tremendo Lo que Dios está haciendo Con cada creyente Y Estamos muy alegres Por todos nuestros hermanos Y con la expectativa De que Entendamos Que Nos ha dado Dios La posibilidad de trabajar De una manera personal Cada uno de nosotros Con Por el resultado Eficaz De la promesa de Dios Para nuestra vida Y por la palabra de Dios Estamos entendiendo como Vuelva a trabajar Con estas cosas Vuelva a fijar su atención En ello Y que Dios Le guíe y le ayude Para un gran resultado En su vida Y disfrute grandemente La vida cristiana Gloria a Dios Gran oportunidad Que Dios nos ha dado De ser parte De todas las cosas Compartir las gloriosas Promesas de Dios Que Dios dio para Israel ¿No? Para ese pueblo De Israel Con nosotros Gentiles Gentiles que no teníamos Ninguna posibilidad No teníamos ninguna oportunidad Pero Dios nos permite eso Vamos a orar Y luego pues Vamos a cantar Ese canto ¿No? El pueblo De Israel Y la novia gentil Amado Señor Jesús Gracias por este momento Que nos ha permitido Estar meditando En estas verdades De tu palabra Que con serviduría Con determinación Cada uno de tus hijos Puedan irse Señor En lo que tú De sus hogares O pues En sus jornadas Allá puedan ellos Centrar su entendimiento Sus deseos Sus pensamientos Señor En esas promesas Y Hasta que se establezca Señor El ánimo Y la determinación De caminar Como caminó José Hacia el cumplimiento De la promesa Enfrentando a ese Señor Y atravesando Todo ese valle De obstáculos De grandes adversidades Pero tenía Sabía que podía hacerlo Igual hoy Señor Si nos ha dado Tan grandes promesas Es porque hay una forma De atravesar Hacia esa realidad Que la sabiduría Fluya de tu palabra Hacia cada uno De los corazones De tus hijos Y tus hijas Y cada uno Con gran ánimo Pueda tomar La determinación De que esa promesa Es tuya Y esa determinación Tuya De tener una iglesia Gloriosa Poderosa Invencible Y que las puertas Del infierno No prevalezcan contra ella Que con ánimo Señor Cada creyente reciba Esa verdad Y empiece A caminar Hacia ese objetivo Tuyo Señor En el nombre de Jesucristo Confiando en ello Te damos gracias Señor Por estos días Que nos has permitido Compartir en gran manera Gracias por todo ello Señor Gracias de verdad Por el esfuerzo Y el sacrificio De cada uno de tus hijos En el nombre de Jesucristo Señor Queremos encomendarlo a ti Y algunos Que tengan que viajar Padre Que estén bajo tu cuidado Y tu protección Y bajo la atmósfera Donde su meditación Sea las verdades Señor Asignadas para este día En la cual tú puedes Señor Glorificar tu palabra En sus vidas En el nombre de Jesucristo Señor Queremos trabajar Para que nuestro corazón Se llene de tanto deseo Ferviente De ver Señor El cumplimiento De tus promesas Para cada uno de tus hijos Y ver a tu pueblo Ver hacia Jerusalén Como dijo Señor El profeta Isaías Que no hay que El que ama a Jerusalén Que no sece Que no decance Hasta ver A Jerusalén Revestida en su gloria Ver restaurada Como debe ser Que eso sea nuestro anhelo Y de una u otra manera Señor Podamos hacer Una partecita Para que esa gloriosa realidad Tome lugar En la real nueva Jerusalén Que es la vida De cada uno de tus hijos Y tus hijas Señor En el nombre de Jesucristo A ello nos encomendamos Muy agradecidos por este tiempo Por esta oportunidad Por el esfuerzo El sacrificio Las acciones Señor De bien de cada uno de tus hijos Tú eres Señor Aquel que ve Más que nosotros Señor El esfuerzo Y todo lo que sucede Y lo que hace cada uno Para que tome lugar Estas reuniones Dios Creemos Y nos alegra saber eso Por tu palabra Lo creemos Señor Con alegría De que tú Señor Consideras Todo lo que se hace para ti Y dices que nada es vano Y tú dijiste Un día Nadie cierra mis puertas De balde Tú Señor Sabes Eres el valor donador De los que te buscan A ello encomendamos Tu pueblo Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos En gran manera Aleluya El pueblo de Israel